Hola, Abel y yo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Empezó la semana, y empezó la semana de desconfinamiento cero. Cuéntalo que son las calles, qué impresionante. Les prometo que no podía creerlo. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo les cayó esta? Hola, Lucía. Hola, Cecilia. Llegaron todas las chiquillas. Oye, bueno, estas cosas que tienen que quedarnos, así como en la memoria con el tema de la pandemia, creo que se dieron cuenta que se convirtió en tendencia en el mundo. Estos profes de yoga, de gimnasia, de acondicionamiento físico. ¿Quiénes están ahora encerrados, mujer? Bueno, se habrán dado cuenta también que todas las grandes, así como Heidi Klum, J-Lo, Jennifer López, no sé, como que harta gente tenía, ay, ¿cómo se llama? Harvey Pastermac. ¿Harvey Pastermac lo tengo notado? Sí, Harley Pastermac, que parecía con Liv Tyler también haciendo ejercicio, que igual lo encontró divertido como tendencia, porque es como una forma de evitar salir a la calle. Yo creo, ojo, creo que van a pasar cosas, fíjense, súper controversiales como a nivel de comportamiento, cultura psíquica, que vamos a tener que estar alerta. En todo caso, si quieren saber más sobre todo, sobre Harley Pastermac, sobre cómo estos gurús del acondicionamiento físico se convirtieron en prácticamente nuestros íconos en pandemia, en revista.cl, que es la misma parte donde tienen que meterse si quieren suscribirse. Porque si se suscriben, esta es una de las maravillas que les llega, o de Toast, esta es otra de las maravillas que les llega a ustedes, ya saben lo que es. ¿No saben lo que es? ¿No saben lo que es esta maravilla todavía? Bueno, mientras tanto lo digo. Esta es la otra maravilla que les va a llegar, que es una mascarilla de... Este Boom Beauty, que es una crema... Es que yo no voy a decir que es china, porque vende a todos los chinos. No, pero igual, ¿qué culpa tienen los chinos con los creativos que son? Mira, es un tónico hidratante que es lo más rico que pisa la tierra. Esos son la cara. Lo más rico que venden es todo uno, no queda como cremoso. Y la cantidad de minerales, olíate, es una maravilla. Jefa, no te nojes. Porque yo es para todo, llego y lo saco, lo abro. Esta es la coña chorra en la última portada, pero les he dicho, fíjense que me ha pasado aquí mismo. Yo tengo la revista... De repente me pongo a leer cosas, ponte tú, hay un reportaje a mí de Pecheira con millones de recetas de la comida peruana, obvio. Ahora, ¿qué más? Estoy dejando el escopo, estoy corriendo todo para mostrarles esta maravilla. Que con esta maravilla, el fin de semana, estoy haciendo unas fotos. Yo no sé técnicamente cómo es el alcance del Galaxy S20 Ultra. Porque la verdad, siento que tiene cuestiones bastante atractivas, siento yo, en lo técnico. ¿Cómo será que... Un ejemplo, me hice una selfie, el viernes fui al cerro con los perros, y me hice una selfie... No, me miren la carapota porque no me había duchado, estaba en pijama, olvídense. Pero miren. Ese es mi Galaxy S20 Ultra haciéndome una selfie en el cerro, con los perros. A mí me gusta hablar con ejemplos, porque si me pongo a decir, mira, es que tiene 12 RK, no sé qué... No. Ahora, ¿qué es lo otro? Que tiene 512 GB de memoria, que encuentro que es una maravilla. Pero, básicamente, yo creo que lo importante es que Galaxy S20 es capaz de hacer eso. Que, de hecho, les estoy dando un adelanto, porque esa foto yo creo que en algún momento la voy a postear, en cuanto a que no puede ser más divertida. Oye, y es nuestro flamante auspiciador, obvio. Entonces, a mí me gusta resaltarlo para que ustedes sepan las cosas buenas aquí. Así como la semana pasada tuvimos a muchos streamers, y estuvimos con todos estos cabros nuevos que la llevan, que son cabros que, más allá de tomarse las redes, creo que ustedes se pudieron dar cuenta, el discurso claro. Son niños asumidos, con conciencia política, con cultura cívica, con un carácter súper marcado, más que a nivel mediático, porque ellos son cero famosos de fama de medios. Saben cómo moverse a través de las redes. Lo que tienen que decir, cuándo lo tienen que decir. Y yo siento que cuando pasan cosas así, fíjense, se los dije a cada uno, ustedes lo vieron, se los dije en su cara. Siento que solo sentir orgullo que la gente joven hoy esté apretando teclas que tengan que ver con la conciencia, con ser aterrizados, con ser humilde. Se nota que son caros que, más allá de estar muy bien educados, no sé, siento que algo bueno están proyectando. Que mucho más allá de un TikTok o de una foto en Instagram, siento que cuando lo escuchas hablar y tienen estos mensajes que son tan lindos, me quedó una sensación tan grata, fíjense, con la semana de streamers previa al Día del Niño, que no sé, pues yo creo que más allá de la... Hay esperanza, dice Isasea. Sí, pues hay esperanza. Ahora, creo que también estamos, no sé, en una situación valórica, súper delicada, porque no solo con todo lo que pasa, en términos políticos está todo moviéndose. Entonces, igual estos niñitos están alerta, me gusta porque son alegres, son positivos, no sé, muy bien Isasea, Nueva Generación, Nuevos Aires, es muy cierto eso. Creo que cuando tenemos representantes así, como estos niños, pasan cosas buenas que solo suman. Y... Pili me está preguntando todo, yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que las chiquillas del equipo me preguntan por R, porque como esto estoy desde mi Galaxy S20 transmitiendo toda la información. Ay, tenemos la invitada y no la ha visto. Qué vergüenza de nuevo. No te puedo creer que la Mónica Rincón llegó. No puedo ser tan cabeza de pollo. No te puedo creer esto. A ver, ¿cómo es la cosa? Ahí está mi invitada. La lectura más seria, pero a la vez con una opinión que pocas han tenido. La tenemos aquí en el aperitivo. Hoy, ella. ¡Hola! Perdona por hacerte esperar, Mónica, ¿por qué siempre mando a la misma cara? No, yo estoy a punto de ir a la... Estoy en desastre. No, está bien. Está bien. Te tenemos cariño. ¿En serio? No, en un rato más. Si voy... ¿Estás a punto de ir al aire? Lo que pasa es que tengo que grabar un segmento de las elecciones de Estados Unidos. Estamos haciendo una... Estamos empezando una cobertura especial de las elecciones norteamericanas y hoy día comienza la Convención Demócrata. Así que... Estamos con esa pega. Sí, pues, estamos con esa pega. Ahí está lindo, ¿no? Porque no le pegó nada a esto. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, está ahí regia. No, tranquila. no, Está ahí más rubia, me gusta. Ahora tose la cámara. A eso. Ah, no, está perfecto. Está perfecto. Ya. Está ahí... Sí. No, me encanta. Te iba a decir, está ahí más rubia, pero me gusta. Un poquito. Enrique decida y yo no decido. ¿Quién es Enrique? ¿Quién es Enrique? Enrique López, mi peluquero, pues. Ah. Sí, porque aquí, a ver, espera, ay, en Saranglo, en Cuadra. Pucha, era justo una portada de la revista Cosa. Ah. ¿Tú me podías explicar? Yo necesito, no, después profundizamos porque tenemos, tenemos parla. ¿Tú me podías explicar qué significa esto con Chayanne ahí? Oye, es mi sueño hecho realidad. Me encanta, me encanta Chayanne. Sí, absolutamente, me encanta como canta, lo encuentro guapísimo. Entonces yo hice casi una operación comando para, yo nunca le he pido fotos a nadie, yo hice una operación comando para poderme tomar una foto con Chayanne. Y resultó, fuimos con tres amigas a su concierto. ¿Y él sabe quién tú eres? Pero que sí, para él yo voy a ser como una hormiga, un granito de arena en la galaxia de fanáticas que él tiene. Pero no, ya más fui tampaba, tampaba, porque de repente me hacen pasar para la foto y me dicen, y yo digo, bueno, ¿en qué orden nos tomamos la foto? Y me miran y me dicen, no, si es todo el grupo. Y yo digo, ¿para qué traje a mis amigas? Y les digo, ¿para qué las traje? No voy a tener mi foto sola y Chayanne, me arrepiento de haber venido con usted. No, pero no importa. La quiero mucho, así que no importa. Y dije, bueno, y dicen, bueno, Mónica Rincón de la Televisión Chilena, le dicen a él y todo, y él me dice, hola Mónica, ¿qué tal? Y yo me quedé callada. Y yo le digo, ¿quién? No, paga, paga. Le digo, bien, mucho trabajo, mira la tontera que le he hecho. Entonces, nada, después nos pusimos para la foto y todo, yo paga, súper paga. Yo pensaba todo el rato ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Necesito la foto con él sola. Entonces, cuando se iban despidiendo mis amigas, entonces yo pongo mi carita de Shrek, así los ojitos y todo, pestañeo y todo, y le digo, Chayanne, le digo, ninguna posibilidad de tomarme una foto sola, porque obvio me quedé para despedirme al final. Entonces le digo, ¿ni una posibilidad de tomarme una foto sola contigo? Manipulada. Y me miren y me dice, venga, por supuesto, guapa. Y ahí la hice, pues ahí me mire. Es que es un amor. Sí. Es que además es un amor ese hombre. A mí me tocó entrevistarlo, me tocó entrevistarlo hace cuántos años atrás, no me acuerdo, en Ciudad de México. Es un amor, es un encanto, caballero, gentil. No es para nada mi tipo, pero igual es buen mozito, tiene buen forro, tiene bien parado. ¿Cómo que es buen mozito? Saca el hilito, es estupendo y baila increíble. Es que no es mi tipo para nada, pero sí, es buen mozo. Sí, o no. Es buen mozo, es buen mozo. Ya, no, no más. Se acabó chayar. Se acabó chayar. No damos más de chayar. No más. Si me baila tanto. Oye, dígame. Del equipo, del equipo me han dado fotos tuyas, pero, pero yo obviamente me metí a stockearte y dije, a mí me voy a quedar callado. ¿Qué onda ese vestido? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué vestido más lindo? Este es un top con unos pantalones y si yo no me equivoco, es María Cher. Y a mí me gusta ponerme color, tú sabes, porque yo voy a desclasificar también cosas. Aquí se llama contar y también cuento. Jordi Gastel un tiempo fue... Obvio. Obvio, obvio. Lo contrataron de asesor en TVN y el muy patudo me decía, no, está bien, está bien la ropa, sí, no, estamos ok contigo. Entonces, tú sabes que a mí siempre me ha gustado harto el color, entonces me gusta mezclar y yo creo que no tiene por qué ser tan formal la conducción de noticias, no tenemos por qué vestirnos tan formales. Entonces, por eso me gusta poner color, creo que uno no tiene que ser el centro del tema, no debería ser tema en el fondo como uno se viste, pero yo sí creo en dos cosas. Uno, que uno tiene que estar cómodo, bien presentado, y que adecuado a la ocasión, o sea, obviamente si estoy en terreno, en un terremoto es distinto que si estoy cubriendo la convención demócrata, obviamente, y creo que uno tiene que estar cómodo y también creo que a veces la ropa sirve para dar ciertos mensajes. Por eso yo a veces uso poleras con ciertas cosas o cuando fue en el fondo el, cuando encontraron a, cuando en el fondo comenzó la formalización de Martín Pradena, en el caso de Antonia Barra, o en el caso de Ampar, yo me pongo demorado y creo que me parece que es válido, creo que es una forma de entregar un mensaje también, que respetando la presunción de inocencia, lo que sí es un deber es justicia, y terminar con la violencia machista, además. Pero tenés que rectificar y corregir un par de cosas. Si esa vez, cuando yo trabajaba en TN, que fue en el año 2003, si no me equivoco, era porque creo que tú eras el peor negocio de trabajar contigo porque tenías buen gusto y tenías bien vestida, entonces no hay que hacer nada contigo. Y creo que te lo dije un par de veces, creo que te lo dije, pero como un chiste, es como así como, ya, aquí te pongo, todo te queda bien, como que todo lo que tenía ahí era lindo, todo lo que había, todos los colores que... Y hay otro detalle más, que me lo dijo esa vez la Andrea Vial, que es la que trabaja, la del departamento de empresas que trabajaba, o lo que me encontré, que básicamente por la Andrea Vial fue que yo entré a trabajar ahí. La Andrea C. Pérez, hay que tomar en cuenta que todo el universo de las lectoras de noticias se vestían como el hoyo en esa época. Usted, en esa época estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaba, la Cecilia Serrano, estaba ahí tú, estaba la Andrea Ariste, y estaban... O sea, en TVN lo que había que tratar de generar era algo que no contrastara tanto con el resto. Era eso. ¿Qué? Muy atras de lo que dijiste. Sí, era agradable, yo lo más increíble, yo lo más increíble ahí. Y ¿sabes lo que me pasó? Que igual era delicado, o sea, meterse al clóset de ustedes. Era como... Pero cuando hay gente educada, cuando hay gente, no sé, sensible, con empática, todo es fácil y agradable. Y lo segundo, esto que te pongáis púrpura o morado cuando han matado a cada mujer, o que eventualmente, para los debates políticos y todo, han dicho, que se apunta en blanco, yo siento que te da... te da seguridad, como que te blinda. O sea, yo creo que si uno está cómodo y es coherente con lo que uno piensa, es más, es una forma también, como te decía yo, por un lado, entregar un mensaje, y es lo mismo que esto con las zapatillas. Para mí, las zapatillas son un elemento cómodo de todos los días de mi vida, pero sobre todo, yo lo que creo es que es importante que rompamos ciertos estereotipos. O sea, ¿por qué las mujeres siempre vamos a estar obligadas a usar tacos? Me encanta usar tacos cuando yo quiero, pero lo que yo reivindico es la libertad de elegir. Eso es lo que yo reivindico. Si yo voy a una cobertura en que voy a estar seis horas paradas y me quiero poner zapatillas, y para arriba me voy a poner una blusa, y estaré cómoda, y estaré bien presentada, la seriedad de mi trabajo no se mide por la cantidad de centímetros que tienen mis tacos. No, la seriedad de mi trabajo se mide por otras cosas. No por la cantidad de... ¿Cómo no amarte? Con lo que acabas de decir. ¿Cómo no amarte? Así como, Ana Cleber, la cagaste, que es que totalmente, no te puedo rebatir nada, y es más, te voy a sumar un ejemplo. Ahí detrás tuyo está Daniel Matamala, que me lo arrancó a la Instagram. Daniel Matamala no solamente es lo mismo que sea buen mozo, pero siempre anda de punta en blanco, vestido impecable. Yo no sé si invertirá o si será la blanca la que le ve la ropa, o no sé, pero siempre con unos trajes, con buen calce, la corbata sobria, siempre con el cuello, no sé, todo bien armado. Pero ¿sabes qué? Es además un hombre brillante, sencillo, no se preocupa mucho tampoco el tema, pero en el fondo, al final, ¿sabes lo que pasa? es que yo creo que la ropa es un acompañamiento. Totalmente. Cuando hay coherencia y cuando tu foco es otra cosa, es la información, es los temas, lo que necesitas es estar cómodo nomás. Y ya está. Y de repente también, aprovechar de mandar mensajes, que es algo que a mí me gusta, con ciertos temas, o si ocupo una ponera que dice, girls can't do anything, ¿por qué no? Me parece que es bueno que tengamos referentes también de mujeres que se atreven a decir ciertas cosas y que también ayudan a que las niñas desde chicas no les digan, no corres como niñas, no pelees como niñas, no, yo espero que un día le digan al hombre y a la mujer, corre como niña, llora como niña, pelea como niña, porque eso sea algo positivo. Obvio. ¿Entiendes? yo creo que al final todo comunica. Como esos aros que te pusiste no es no, con el triangulito y la cosa roja para arriba, que me pareció de una sutileza. ¿Y sabés qué? Hay otra cosa que veo en ti hace rato, en tus redes, que es lo que, insisto, me hace como respetarte y valorarte el triple, como súper, con causas súper simples, pero que tienen que ver con proteger a las mujeres, con, como que no se había visto una lectora de noticias tan opinante, con tanto carácter, poniendo tanto acento. Eso, desde siempre, tú lo has tenido. ¿Alguien te dijo que lo hicieras? ¿Te nace? ¿Cómo funciona? Tú me conoces, yo sigo siempre así. Yo siempre, yo siempre he dado, lo que pasa es que antes no existían redes sociales, pero yo siempre he dado mi punto de vista, porque yo cuando entré a periodismo me enseñaron que había el periodismo de información, estaba el periodismo de análisis o de contexto, y estaba el periodismo de opinión. Y yo creo que todos tenemos derecho a ejercer uno, dos o tres, o ninguno, si no queremos. Pero a mí lo que me llama la atención a veces es que hay algunos que opinen que otros no pueden opinar. Y en general, además, eso me parece muy curioso, porque, ¿por qué nadie le llama la atención que exista una editorial en la tercera, en el Mercurio? Eso es opinión. Bueno, nosotros también hacemos periodismo de opinión, por ejemplo, acá en CNN Chile, pero separamos sagradamente lo que son las opiniones de los hechos. Yo si en un noticiero que es un programa de información voy a dar una opinión, claramente voy a decir esto es mi opinión. Y separo. Y mientras yo separe los hechos de la opinión y mientras yo sea respetuosa a las personas, yo no voy a decir probablemente que alguien es un mentiroso, voy a decir que mintió o que faltó la verdad. Si yo resguardo la dignidad de las personas y si yo además creo que estoy fiel a los datos, no me equivoco en los datos y si me equivoco pido disculpas, entonces creo que no hay problema. Pero me llama la atención que ha habido siempre periodismo de opinión en el periodismo de farándula, ha habido periodismo de opinión en el periodismo de cultura, ha habido periodismo de opinión en el periodismo, no sé, de deporte, como no, está lleno de opinión, y cuando empezamos a opinar de política o de desbalances de poder ahí hace ruido, me llama la atención. Yo creo que el periodismo no tiene que buscar incomodar, pero si no incomoda nunca se parece más a las relaciones públicas con todo el respeto que yo le tengo a las relaciones públicas. No puede, sí, y tomando en cuenta que muchas veces tú y Matamala, más que apretar un candidato, definitivamente lo incomodaban, pero con datos, con información súper clara. Con todo, eso es lo importante. Con todo, con ningún sector en particular, ningún cargado, es que es bueno que lo recalques, porque fíjate que fue de las cosas que más, las que más se comentaron en sus minutos, sobre todo cuando están los temas un poquitito más caldeados, pero John Reyes, de hecho, que en la tarde está, amigo, amigo de la casa, que ahora está recordando, tú fuiste la pionera, fuiste como un poco la primera, y yo creo que sí también, en como, de tener periodismo participativo, o el periodismo que, insisto, más que incomodar, apretar al entrevistado con datos duros que quizá nadie los recordaba, y que eran cruciales para el desarrollo de la entrevista. Pero ha habido, ha habido antes, yo soy, mira, yo en diversos, yo creo que al final, en diversos ámbitos, no solamente en el periodismo opinión, sino que en todo lo que uno hace, en temas de feminismo, uno es una parte, un engranaje chiquitito de una cadena mucho más grande, tal vez en televisión era menos usual, pero por ejemplo, Mónica González había estado en tolerancia a cero, por ejemplo, tal vez dentro de lectoras de noticias era un poco menos habitual, puede ser, puede ser, pero, pero yo creo que es un género más del periodismo, lo reivindico, lo hago con respeto, con datos, con cifras, si me equivoco, pido disculpas también, no tengo problemas con eso, pero, y también, obviamente que entiendo que pueden opinar de lo que yo opino, no tengo problemas, o sea, yo creo en el fondo, al final, en la libertad, y creo también en cuestionar el poder, venga de donde venga, cada izquierda, de derecha, de gremios, de empresarios, de políticos, de estudiantes, de dirigentes estudiantiles, de ecologistas, creo que en general es importante también darle voz, además, a los que no tienen voz, y a mí lo que más me interesa, yo al final, tal vez como que la temática que más me mueve es lo que tiene que ver con la desigualdad, y la desigualdad tiene que ver con desbalances de poder, y eso uno lo encuentra sobre todo más agudo en los grupos más vulnerables, por ejemplo, las personas de situación de discapacidad, o sea, aquí nadie marcha por las personas de situación de discapacidad, ni con las personas de situación de discapacidad, las minorías sexuales, las mujeres, los grupos, las minorías étnicas, siempre en general son los, y yo creo que el periodismo está para darle voz a todos, sí, para democratizar la información, para explicar, para ser simple o complejo, para cuestionar también a las autoridades, y para darle voz a los que no tienen voz, yo creo en eso. Otro punto que no es escribirte lo que sentí cuando la vi, posteaste la bandera LGBT flameando el viento en algún minuto, son cosas que, son cosas que, más allá de querer subirte a cualquier micro, siento que hoy en día, con la actualidad que estamos, más que en Chile, en el mundo, un periodismo sin participación, un periodismo sin actividad, es relaciones públicas, yo creo que, básicamente, lo que acabas de decir hace un par de minutos fue, es que es demasiado cierto, y lo digo porque me sentí, cuando vi que había hecho ese post, dije, chuta máquina, la Mónica de nuevo, de nuevo como la vanguardia, como de nuevo más adelante, porque nadie de tus, de tus pares lo hace, tú eres como la única, que está siempre como, con causas que, no debían ser temas, pero que, básicamente, en Chile todavía lo son, ahora, yo no me siento, ni, yo no me siento, ni pienso, no me siento para nada única, yo, ni especial, ni pionera, ni nada, no, no, yo siento que soy una periodista que hace su pega, nada más, o sea, y además, algo muy importante, y en el contexto, un equipo, porque el peso que pueden tener, lo que uno diga, o lo que uno haga, tiene mucho que ver, con el medio de comunicación, en el que uno está, o sea, si alguien piensa, en este trabajo, que se construye solo, está súper perdido, porque nadie se construye solo, y uno en verdad, es gracias al trabajo colectivo, es muy importante también, no olvidarse nunca, nunca de eso, porque, porque el peso que tiene, el comentario que uno hace, después de una nota, bueno, viene de una nota también, por ejemplo, que alguien hizo, y que llamó la atención, como, no sé, el otro compañero Alejandro Vega, hizo una nota sobre Constanza, que estaba vendiendo, los alimentos de las cajas estatales, para comprarle remedios al hijo, ya, yo hice un comentario sobre eso, pero la nota la hizo él, un camarógrafo, un productor, entonces, esto es un, yo de verdad, creo que esto es un trabajo, un conjunto, que uno, que uno hace su pega, y creo que, no creo, no creo en la objetividad, creo que todos estamos mediados, por donde nacimos, cómo crecimos, quiénes somos, lo que yo creo, es en la independencia, o sea, creo en, creo en, en que si uno va a informar, va a opinar, va a preguntar, tiene que hacerlo desde un, un espacio de relativa soledad, en alguna, de alguna manera, porque, porque tiene que hacerlo independiente, de quién tú eres, no dejas de ser quién tú eres, pero a pesar de eso, claro, tú preguntas, y cuestionas, y, y te preguntas también, y dudas también, porque tampoco tienes por qué tener respuesta, ni opinión de todo. Yo no sé, bueno, ahora que está, me dices que había estado grabando, que ibas a grabar, porque se abren de nuevo las elecciones en Estados Unidos, los periodistas gringos son, son feroces, con los candidatos, son, los aprietan mucho más, y yo siento que acá, hay bien poco, y los ingleses, y los franceses son feroces, sí, sí, y los ingleses, pero es un, hay un, hay un momento, cuando tú, yo le digo a la gente, si quiere ver, por ejemplo, en Google, pueden poner a Jeremy Paxman, y pongan 14 o 13 veces la misma pregunta, le hace a un político que no le responde, 13 veces la misma pregunta, 13, 13, así tal cual. En la misma, en el mismo, en el mismo momento, entonces, y el tipo, pero contésteme, ya, ya lo escuché, pero, y le vuelvo a repetir la misma pregunta, y le vuelvo a repetir la misma pregunta, que es uno de los periodistas más reputados, en Inglaterra, en Reino Unido, o, por ejemplo, lo que pasó en la BBC, con Teresa May, cuando va a Sudáfrica, y un periodista, ah, no, era de la BBC, creo que era de Canal 4, le dice, ya, ok, usted vino aquí a hacerle un homenaje a Mandela, y todo eso, pero, ¿qué hizo usted cuando era joven, y Mandela estaba encarcelado? No, bueno, yo, no, no, pero usted tenía responsabilidad, no, pero que era muy joven, no, no, pero dígame, ¿qué hizo usted? Porque usted no hizo nada, y hoy día le viene a hacer un homenaje, y cuando estaba preso, usted no hacía nada, entonces, cuestionar, a mí me encantó cuando Ángela Merkel, que es una mujer, es de derecha, es una mujer, pero de derecha europea, y lo que ella dice es que agradece el cuestionamiento de la prensa, y que necesitan las autoridades ser cuestionadas, yo siento que el tiempo del retorno a la democracia en este país, tuvo cosas muy importantes, pero también tuvo una cierta sensación de que no había que cuestionarlo, o que las autoridades había que cuidarlo, que hay que cuidar la imagen del país, que hay que cuidar, está bien, yo creo que hay límites para todo, porque, por ejemplo, la seguridad nacional, la integridad de las personas, todo tiene límites, obvio, pero nosotros no estamos para justamente cuidar la imagen de las autoridades, sino para explicar, para contextualizar, para poner en evidencia las trayectorias, con lo positivo y lo negativo, también estamos para destacar lo positivo. Por supuesto, ahora, tú viste, ya que mencionaba a Ángela Merkel, que para mí fue como el click del documental que vive Silvio Berlusconi en Netflix, ¿lo viste? Ya. Impresionante, porque básicamente, básicamente, después de todo el juicio que le estaban haciendo a Berlusconi, el momento donde él como que le critica al trasero, enfrente de Nicolás Sarkozy, Carla Bruny, estaban como todos los presidentes de Europa, nada, fue un momento que periodísticamente es súper atractivo, porque el tipo que le hace las entrevistas a Berlusconi, el jurado no querían hacer prácticamente un homenaje, pero básicamente, tú sabes que el señor tenía un poquitito embarrado los pies, y, nada, fue impresionante, o sea, de hecho, Carla Bruny no lo quiso salvar de eso, como que le tiró la mano así para adelante, por, por la tensión del momento, porque él le había pelado, como que había pelado el trasero de Ángela Merkel, fue bien divertido el documental, si tenés ganas. Lo voy a buscar, ahora, yo admiro a muchos periodistas, y a muchas periodistas en este país, yo creo que tenemos grandes representantes de la prensa, yo admiro a muchas, y me gusta siempre destacar a mujeres además, porque creo que hay muchas, de Ángeles y de ahora, bueno, por supuesto, Mónica González me parece que es una mujer que ha hecho un aporte, la María Olivia Monquiever, por supuesto, Pilar Bernstein, es una de las... La Alejandra Matus, la Alejandra Matus, la Alejandra Matus, por supuesto, también, me parece que es una tremenda también, investigadora, reportera, o sea, creo que hay muchas, y sabes qué, hay una gran cantidad de mujeres periodistas, editoras, que no son tan conocidas, y que son tremendas, tremendas periodistas, las chiquillas con las que yo trabajo acá en CNN, en televisión, y los cámaros también, los hombres, son una generación que realmente entiende que son, que tiene un rol súper importante para la democracia, el país, que se la juegan, que se la creen, que sabemos que nos equivocamos, que nos caemos, que tenemos mucho que cambiar, pero que realmente tiene un compromiso con su trabajo, que es admirable, o sea, aquí hay un semillero de talento, y de compromiso con la verdad, con la democracia, que es increíble, o sea, estaba viendo ahí, pasaba por ahí, por ejemplo, Nico Callejas, que es uno de los compañeros con los que yo trabajo acá, que es también, o sea, de un aporte, de un compromiso, o sea, para mí es un honor, pararme frente a la cama y presentar el trabajo con los compañeros. ¿Puedo apretarte un poco? Sí, apretes más, diga. ¿Puedo apretarte? A ver. Para que no sea relaciones públicas. Diga, diga, diga. Yo siento, y quiero estar equivocado con lo que te voy a decir. ¿Quieres estar equivocado? Quiero estar equivocado. Pero lamentablemente donde voy, se conversa lo mismo, y siento que hoy en día los noticiarios de la televisión abierta, son más bien un espectáculo, o algo que dista mucho de las cosas realmente importantes, sobre todo con la exacerbación de la noticia en sí, de cómo se estira el chicle. Y tú un poco, ok, yo entiendo que tú con Matamala son distintos porque están en cosas más específicas, pero yo estoy hablando de los noticiarios, estoy hablando básicamente de los de las nueve de la noche, los de las dos de la tarde. Siento que igual, o sea, la ruta del mote con huesillo, la ruta del hot dog, pasando por la balacera y siempre la policía, no sé, quiero que me hagáis tu análisis de cómo tú crees que la información se le está entregando a la gente que ve televisión abierta hoy. Yo creo que desde el 18 de octubre hasta ahora hay mucho mayor conexión con lo que las audiencias necesitan, aún sabiendo que todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, yo no se nombra mucho, pero a mí, por ejemplo, el tema de la poca cobertura que hacemos en las regiones me parece que es un tema grave. O sea, eso desde Santiago puede parecer que no, ni se fijan en eso, pero en verdad es un tema grave. Y ¿sabes por qué es un tema grave más, Jordi? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó en la elección de Trump? Trump conectó con el sentido del norteamericano, del Estados Unidos profundo, que había quedado fuera del desarrollo, que estaba en el desempleo, al que no escuchaban las élites del Partido Republicano, ni demócrata, desde Nueva York, Washington, no sé, San Francisco, todos muy fancy, pero habían perdido la conexión con la gente. Y parte de esa pérdida de conexión también tiene que ver con los medios de comunicación, cuando nos vamos desconectando de lo que piensa la gente en su día a día. Y cuando, por ejemplo, tenemos menos reporteros en regiones, esa conexión se va perdiendo. De verdad que se va perdiendo y todo se va centralizando. Ahora, yo creo que los noticieros están cubriendo noticias mucho más relevantes desde el 18 de octubre hasta ahora. Y creo que para nosotros ha sido muy enriquecedor el trabajo entre Chile, lección y CNN, porque nosotros también trabajamos temas como la corrupción, la política, la economía, y aprendemos también de lo importante de bajarlo, y no hacer una discusión solo de élite, sino que también bajar los contenidos. Y sí creo que faltan, sí, faltan contenidos, hay contenidos que también tienen que ver con la variedad de lo que la gente quiere ver, es una mezcla al final. Porque también, si tú le preguntas a la gente en la calle, probablemente te va a decir que ve tipo la NADS. Pero después también sería importante que las personas respaldaran cuando hay contenidos, por ejemplo, que tienen que ver con política internacional, con economía, con temas sociales. Y, por ejemplo, en el 18 de octubre, yo siento que sí lo respaldaron bastante, pero no siempre es constante. Entonces, y no solamente, yo digo que no es solamente con la tele, tiene que ver con los diarios. ¿Por qué dicen? ¿Por qué no hay más diarios en Chile? ¿Por qué no hay más revistas en Chile? Bueno, ¿y dónde estaba la gente que compraba esos diarios y esas revistas, no? O sea, hay proyectos preciosos. ¿Cuánta gente está suscrita a CIPER, por ejemplo? Queremos más periodismo e investigación. ¿Cuántos están suscritos a CIPER o a otros medios que hagan? Porque, porque claro, la televisión tiene un cierto límite de auspiciadores, y cuando hay crisis económica se achica la cantidad de auspiciadores, y los proyectos de investigación son más caros. Requieren más gente dedicada durante más tiempo. Entonces yo creo que hay, hay por un lado, cuesta arriesgar, es verdad, en la televisión abierta cuesta arriesgar más que en la televisión por cable. A mí me gusta mucho la televisión por cable. Y también pasa que creo que hay un camino de ida y de vuelta. También los ciudadanos tienen que hacerse responsables de qué ven, qué leen, qué consumen, qué medios apoyan, para que sea coherente. Me aloquemos de izquierda o derecha, conservadores o liberales. Me refiero que si quieren más investigación, si quieren más profundidad, que también apoyen eso. Que lo apoyen comprándolo, suscribiéndose, si no, ¿cómo? La televisión le cuesta arriesgar. Es otra de las piezas claves. Ahora, el periodismo de investigación también, y no me quiero poner latero con esto, pero el periodismo de investigación requiere de mucho trabajo y requiere de presupuesto también, porque son mucha gente reporteando, mucha gente, y probablemente la investigación dura meses. Sí, bueno. Y a veces te alcanzan tú. Más encima a veces dedicaste mucho tiempo y no llegas al objetivo que estabas buscando. Además, entonces, hay un tema, hay un tema ahí también que requiere, que requiere también el apoyo de la gente, que haya un respaldo también. Ahora, el punto es, la gente, ¿hasta qué punto quiere saber las cosas que están pasando? O prefieren no saberlas tanto. Es como, está cambiando, está cambiando los intereses también, siento yo. Hay mucha gente que migró. Sí, y las formas de ver, porque mucha gente, mucha gente joven, además, ve mucho a través de, por ejemplo, del celular. La gente, mucha gente joven ya no se sienta a ver un noticiero, sino que lo que ve son las columnas que subimos a la red, son las entrevistas, los extractos. Y hay también todo un tema en las redes sociales que no es fácil, porque al final todos sabemos que lo que tú buscas en Google, lo que recibes en Twitter, está mediado por especies de fórmulas matemáticas que te devuelven lo que más te gusta, lo que más te impacta, o lo que refuerza tus miedos y tus prejuicios. Entonces yo creo que ahí los medios de comunicación no tenemos que ceder en dos cosas, no tenemos que priorizar por lo que tiene más cliqueos en la web, y no tenemos que dejar de jerarquizar lo que creemos que es más importante para la gente. Porque las redes sociales al final, ¿qué son? Son espejos de nuestros miedos, gustos, prejuicios. Y nos transforman en especies de tribus en que todos somos iguales y creo que, y nos rodeamos de gente que piense más o menos igual. O sea, imagínate, Mónica. No, imagínate cuándo, cuándo, en los años que yo trabajé en televisión, o en los años que tú llevas, ¿cuándo se hubiera podido dar esto que yo te estuviera entrevistando en una conversación tan intimista? Nunca. Esto solo lo genera Instagram o lo generan las redes. Imagínate, la semana pasada yo tuve una semana de, lo que le está diciendo a toda la gente antes que tú llegaras, semana de streamers, de estos cabros nuevos que son los reyes de las redes sociales. Imagínate yo, viejo garante, entrevistando a estos niños. A lo que voy, no, es que lo que me gusta, que las redes están generando esto mismo que tú estás diciendo, que no somos todos iguales. Todos nos interesan cosas distintas. Acá está todo el mundo enganchadísimo con todo lo que tú estás hablando. Por ejemplo, hay una cuestión de reciprocidad que creo que lo dan las redes hoy. Y probablemente eso, payaban las cosas, el trabajo más de tú a tú en la comunicación. ¿No se sustituye a su poco? Sí, yo creo que hay harto de eso. Y también hay un deber en que los medios de comunicación no ser, no construir espejos en que la gente se refleje en sus miedos, prejuicios, gustos, sino que nosotros tenemos que ser constructores de ventanas. Ventanas, ventanas y no espejos. Ventanas para que la gente mire para afuera, decidan ellos, pero mostrarles lo que está afuera, darles elementos para entender la realidad, contarles, poner gente en carpeta. Yo creo, por ejemplo, en la búsqueda intencionada de mujeres para que hablen. O sea, yo creo que es importante, me dicen, pero tiene que ser paritario, ojalá sí. Creo que es importante buscar mujeres, porque hay interesantistas políticas, abogadas, ingenieras. Entonces, creo que sí es importante darle voz a los que no tienen voz. O sea, que las personas en situación de discapacidad, ponte tú, no hablen solo sobre discapacidad, sino que tengamos, hay abogadas que son ciegas, hay, no sé, hay otra persona que tiene, hay un sociólogo que es autista, o que tiene autismo para ser más apropiados en el uso del lenguaje. Entonces, tenemos que poner temas que no están en pauta, tenemos que conectarnos con la gente, tenemos que poner personas que no están hablando, y no siempre los mismos. Creo que todo eso es parte de democratizar la información. Hagamos un ejercicio. A ver. Yo ya sé, yo más o menos sé, pero quiero que tú me ayudes. A ver. Los medios más importantes para poder informarse de todos los sectores. Corrígeme si me falta alguno. Emol, Emol, El Mostrador, La Tercera, Loon, La Cuarta, El Dínamo, El Publimetro, Ciper, CNN, obvio. CNN. Radio Bio Bio. Radio Bio Bio, sí, también. También. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta escuchar de todas las radios. Yo puedo pasar desde la Radio Universidad de Chile, Radio... Obvio, yo también. Tele 13 Radio, puedo escuchar Duna, puedo escuchar radios regionales, también me conecto con los diarios regionales, también hay que escucharlos, y las radios comunales también son muy buenas, son muy buenas. Ciper para mí es un ejemplo de donde hay que informarse también, por supuesto. Me dicen, bueno, alguien me pregunta, si no hablo inglés, el diario El País tiene cosas muy buenas, también el periódico.es, tiene cosas buenísimas. El periódico.es también. Oye, espérate, Ciper. El mundo.es para tener distintos sectores políticos, ojo, eso también es bueno, buscar distintos sectores políticos en todos los países, porque si no te quedas con una versión, entonces sí lees. Con el diario.es, sí, obvio. El Mercurio del Paraíso está diciendo la Heller muy bien. Oye, Ciper fuera de broma, se ha mandado unos golpes, unos golpes así periodísticos, pero históricos para mi gusto. Notables, notables, absolutamente. Cooperativa está diciendo acá la ADN. Sí, también ADN está haciendo un trabajo. Mira, están todos. Sí, ADN a mí me gusta mucho lo que está haciendo. Sí, pero lo bueno, lo bueno, ponte tú, lo que a mí me gusta, que hoy hay de todos los sectores en Chile, para poder informarse. ¿Tú puedes ver la misma noticia? Sí, ya, sí, somos igual un país medio facho, sí, estamos de acuerdo. no, no hay nada que sea muy, muy de izquierda. Mira, yo no ocuparía esa palabra. ¿Quién es lo más de izquierda que hemos? No, yo creo que, yo creo que hay, hay concentración de medios de comunicación, creo que lo hay, y sobre todo lo que yo lamento, es la cantidad de medios escritos que han ido muriendo, porque hay muchísimo talento sin publicar, hay muchísimas páginas y tintas que debieran estarse imprimiendo, juntándose la tinta con el papel y no se está juntando, y el talento de muchas y de muchos, hay muchos colegas que han perdido sus puestos de trabajo, y que creo que los van a seguir perdiendo todavía, y tal vez yo también, no sé, bueno, eso no se sabe, uno nunca sabe, ¿no? Pero lo que yo voy es que, lo que yo más lamento es la cantidad de medios de comunicación, porque obviamente, que sea de izquierda o de derecha, prefiero que hayan tres que uno, de izquierda, que sean tres, y no uno de izquierda, tres de derecha, y no uno de derecha, porque dentro incluso de un mismo arcoíris político, dentro de un mismo sector político, es que hayan distintas voces, distintas sensibilidades, y eso creo que, creo que es muy triste, cada vez se pierde un medio de comunicación, por los colegas que pierden la pega, pero además por las voces que se apagan. Y espérate, y esto, ojo, que no es algo de Chile, solamente en el mundo, se están acabando todas las revistas, y se están cerrando las grandes empresas de comunicación, yo creo porque también está todo el periodismo, así como otras disciplinas, está todo siendo más de nicho, las comunicaciones, los fotógrafos, el periodismo, como que siempre quedan... Ahora, también creo que los medios tenemos que ir aprendiendo a transformarnos en otro tipo de medio de comunicación, o sea, un canal de televisión ya no es nunca más solo un canal de televisión, o sea, es una página web, es un canal de televisión, tienes también Instagram... Ahora, igual a mí me gusta, me gusta, como el, el buen tránsito que han tenido, tanto los diarios, como algunos medios de comunicación, porque tú de, eh, entrar a Instagram, o masificarse a través de, porque tú, Matamala, su columna, que, la de él estuvo increíble, va a ir a publicar en Instagram, eh, ciertos diarios, ciertos diarios, como Publimetro, como, en Instagram también están, están todos como posteando cosas que tienen que ver con noticias, me gusta eso. Igual, tampoco, eh, tampoco es tan nuevo en, en Estados Unidos lo vienen haciendo hace rato, porque me gusta que acá hayan copiado lo positivo de informar, digamos. Yo creo que los diarios han transitado más hacia, eh, hacia otros medios, y creo que nosotros, los canales tenemos que irnos poniendo más las filas con nosotros también, ir haciendo eso, en, en, en web sí, pero creo que tenemos que también hacer más de, más de eso, más de podcast, más de, más de medios escritos, bueno, yo, eh, trato cada cierto tiempo de hacer columnas para sí, pero, pero no, pero creo que los medios, estoy hablando del medio en sí, eh, los canales también vamos aprendiendo, ya estamos, de hecho ya no somos solo canales de televisión, somos Instagram, somos Twitter, somos, eh, página web ahora nosotros también, entonces, eh, y cada vez más, la página web de CNN en verdad tiene un alcance súper, súper impresionante, bien, es que es buena, sí, y yo también he aprendido, bueno, yo he aprendido hace, es buena porque es bien completa, sí, tiene muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Oye, y tú, espérate que me acabo de acordar, en el, ¿cuándo fue que te, la Universidad de Olfibáñez te entregó un premio, el año antepasado, ¿no? Sí, sí, súper bonito, la Universidad de Olfibáñez, sí, sí, un premio súper bonito, sí. Y, sí, no, es que estoy acordándome como de, como de cosas, pero, pero, pero más allá de eso, si estáis publicando tus columnas en, en Zyper, eh, hay, ¿qué? Hace mucho que no hago, me he portado quésimo. Pero, no, no, no tienen una fecha de entrega, que claro, eso te va a decir, ¿dónde? Lo mío es una, es una relación libre, la que tengo, Proxipe, es una relación libre. ¿Dónde publica, porque aquí, con los diarios que hay, es como irrisorio, ¿dónde publica la gran cantidad de periodistas, de opinión, eh, o, 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 ¿hay algún, ponte tu sitio, como Zyper, o como cualquier otro, donde uno pueda entrar y ver, eh, columnas de periodistas? Es que uno puede ver, bueno, la tercera online, he hecho un trabajo en la tercera PM, también bien interesante, ah, hay un equipo de, de periodistas bien, bien bueno, eh, algunos ya no están, otros siguen todavía, hay, hay unas periodistas muy buenas, la Lesslie Ayala, me gusta muchísimo, la Paula Catena, es una de las periodistas más brillantes, que yo encuentro en temas, en periodismo escrito, en política, es brillante, seca, la Paula Catena, hay que leerla siempre, encuentro yo, me gusta mucho, es pasada a mujeres a mí, me gusta mucho, mucho, hay que, ella escribe en la tercera seca, de hecho nos tocó una, un viaje a, a la cumbre del cambio climático, en Nueva York, ay, que buena es la foto, no, es que esa foto, esa foto, está ahí con tu mamá, sí, esa es mi mamá, Luisa, y ese chevette de allá atrás, ese che, ese chevy chevette, que está allá, mi abuelo tuvo ese mismo auto, no sé si era nuestro, no, qué linda está ahí, ah, ese es Sebastián Utreras, él se la sacó, para una campaña que estábamos haciendo, en contra de la discriminación, de los migrantes, aprovechó y me dijo, te quiero regalar unas fotos, y me tomo unas fotos, y me las regaló, seco, talentoso ese caballito, seco, seco, sí, seco, está linda esa foto, no tenía ni idea que era de él, mira qué buena, y esta, a ver, ay, me la rencuada, qué rabia, esta, aquí te ves, este fue un matrimonio de, ay, gracias, ese fue el matrimonio de mi cuñado, ay, perdón, perdón, ese fue el matrimonio de mi cuñado, y la que mostraste antes, la que mostraste antes, ahí estoy en marca registrada, el programa MR que hacíamos acá en CNN Chile, que ahora como estamos todavía con turno de pandemia, todavía no ha vuelto, pero sí, entretenido, porque más, hacía columna, entrevista, súper entretenido ese programa, y la que mostraste antes, fue una entrevista que hicimos en la revista Paula, esa, una entrevista, sí, una entrevista. Debo confesarte que por la única razón, que seleccioné esa foto, porque encuentro que el rojo con, con el color menta, no puede verse mejor. Yo no. Dije, no puede, esta mujer puede verse rojo, menta, y que le quede bien, que le quede bonito más encima, hay que decir, o sea, perdón, no quiero seguir hablando cosas serias, en cuanto que hemos hablado todo el programa cosas serias, y supongo que esta entrevista era frío, ¿no? Está muy bien, yo creo que hay que tener, además, otra de las cosas que yo valoro mucho es el humor, creo que hay que saber reírse, cuando uno se equivoca en pantalla, o sin a toro, tampoco, o sea, como ser natural, y ya está, o sea, que, esa entrevista me lo hizo John, la revista Cosa, John Reyes. John Reyes, lindo, estaba por ahí, sí, pues estaba sapeando, sí, yo tengo mucha suerte, y además, porque tú, John es un periodista que se, sí, pues sí, yo sé todo, como que con su podcast, que está haciendo, igual siento que hay una nueva vuelta que le dieron los periodistas ahora a la cosa de los medios, y creo que eso es súper sano, porque siento que nos sitúa todos en distintas partes. Sí, es bueno, yo encuentro que es, uno va aprendiendo además, uno va aprendiendo a transmitir para distintos medios, distintos públicos, yo admiro, yo admiro mucho más, como la, yo tengo mucha esperanza en la gente, en las generaciones que vienen, creo que tienen mucha garra, mucha conexión con todo lo técnico, son buenos, son súper informados, están conectados con, con muchos medios de comunicación a través del mundo, o sea, yo les, en general, creo que es una súper buena generación la que viene de periodistas, y en general, o sea, yo, yo me siento muy agradecida, por ejemplo, de todas las mujeres que salieron a las calles a marchar y a obligarnos a poner en el centro, les agradezco, porque creo que, creo que es la continuación, el feminismo no es una ola, es como, es más bien una sucesión de olas, desde la sufragista, hasta ahora, y por eso me parece tan injusto, cuando las chiquillas les decían, este es un movimiento de mujeres que, o de estudiantes universitarias que tienen muchos recursos, no sé qué más, de élite, ¿qué están hablando? Si la desigualdad, las que más afectan, las mujeres que más afectan, a las que tienen menos, o sea, a ellas a las que más afectan, y por ellas están marchando. Qué bueno que toque eso, porque yo, más allá de ser ciudadano, obviamente funciono, desde lo visceral, desde las emociones, en el caso Ámbar, sabemos toda la historia como fue, sabemos que el diputado Lonton, está pidiendo, acusación constitucional, en contra de la jueza, que liberó al señor este, ¿cómo lo veis tú eso? Así como, más allá de la negligencia, ¿cómo lo veis tú, así como a nivel valórico, acá? A mí lo que me pasa es que, el caso de Ámbar Cornejo, es para mi gusto, un ejemplo, de, cómo, todo, falló, y siento que hay muchos, que están evadiendo, sus propias responsabilidades, cuando aquí hay, hartos errores más, para empezar, la jueza, me parece que tuvo, muy mal criterio, pero la jueza era, una, de cinco integrantes, ¿por qué no estamos hablando, de los cinco jueces, que tomaron la decisión, de darle la libertad condicional, pero vamos más atrás, aquí, ¿quiénes fallaron? Fallaron los primeros jueces, que condenaron, homicidio simple, Jordi, a Hugo Bustamante, cuando había matado, a dos personas, a su pareja, y al hijo, un menor de edad, de ocho años, lo condenan, a homicidio simple, si lo hubiera estado, condenado, a homicidio calificado, aún con la normativa, más relajada, no habría podido salir, entonces, primero, los jueces, lo condenan a homicidio siempre, primera falla, después, hemos tenido durante años, un reglamento que cambió, pero tuvimos, desde 1926, una ley que permitía, a la gente, con más de 20 años de condena, postular a los 10 a la libertad condicional, y cuando el 2012, se hizo una primera reforma, no se cambió eso, no se cambió eso, y votaron a favor, de dejarle a los jueces, esa responsabilidad, y que no la tuviera el Ceremi, de justicia, que está muy bien, pero se les volvió la otra parte, con la reforma del 2019, Hugo Bustamante, no habría podido estar libre, porque no habría podido postular, al beneficio, la libertad condicional, entonces, son responsables, los primeros jueces, que fallaron, son responsables, también los parlamentarios, que no cambiaron la ley, en el 2012, también en 2019, hubo otro tema, en 2019, hubo muchos, que se opusieron, a la modificación, de la ley, ahora dicen, oh, qué buena, gracias a esa ley, un tipo como Bustamante, no estaría libre, pero muchos se opusieron, y se opusieron, porque, entre otras cosas, porque habían exigencias, que iban a pedirle, colaboración, en la investigación, arrepentimiento, y otras cosas, a quienes habían violado, los derechos humanos, y votaron en contra, de esa ley, a la cual hoy día, encuentran buena, al final la ley, se votó favorablemente, pero incluso llegaron, hasta el tribunal constitucional, para cuestionar, que se le pidiera, en el fondo, esos requisitos, a las personas, que están condenadas, por violación, de los derechos humanos, es verdad, el tribunal constitucional, dio un punto, pero lo que yo veo, es que aquí, muchos que han fallado, qué pasó, por qué no se dictó, el reglamento, que desde mayo del 2019, debiera haberse dictado, en el ministerio de justicia, sobre los jueces, de ejecución de pena, qué pasó con el CENAME, porque Ámbar, estaba, claramente en peligro, estaba en un programa, de protección, no el que le correspondía, estaba en uno más leve, entonces, aquí, fallaron todos, y a mí me parece, que deberían hacerse cargo, todos, de su responsabilidad, porque la jueza, falló, con el mismo mal criterio, que fallaron los otros, cuatro jueces, de esa misma comisión, son todos igual de responsables, si quieren acusarla a ella, acusan a los otros, también, no pueden constitucionalmente, por un tema legal, pero pueden a través de otro artículo, que es el 80 de la constitución, y también por último, denuncian los tribunales por prevaricación, si creen que lo hicieron tan mal, yo creo que, actuaron con descriterio, los cinco, pero actuaron dentro de la ley que tenían, que les dejaron tener, se me apasiona, yo me voy, reconozco, porque me apasiona, porque me parece que aquí, todos tienen que hacerse cargo de eso, es como cuando los medios, tenemos que hacernos cargo, de que llegamos súper tarde, al tema del cename, y nos podemos hacernos los tontos, nosotros no pusimos el tema del feminismo, por ejemplo, el tema del cename, no lo vimos, no vimos tampoco el tema del feminismo, y lo pusieron las mujeres en las calles, nosotros, después, lo llevamos a las pantallas, y bien, y bien, en caso, por ejemplo, yo de CNN, me siento súper orgullosa, y de televisión, de que lo pusimos en el centro, las prioridades, pero fueron ellas las que lo llevaron, a las calles, hagámonos cargo cada uno, de lo que no hemos hecho. Y justo, y justo, tiráis, tiráis, tiráis la pelotita del cename, lo hemos hablado aquí, con muchos invitados a la Aperitivo, que siento que es una de las grandes, más que deuda, negligencias que ha tenido el Estado, el último tiempo, con, con básicamente avalar una red de pedofilia, es como, casi eso, ¿sabes lo que me pasa contigo? Yo tenía, o sea, de hecho, tenía otra pauta, completamente distinta, y terminamos hablando, terminamos hablando, y yo dije, no, al revés, estás loca, sí, yo, o sea, yo dije, no me voy a poner en serio con la Mónica, porque, supongo que ella, está todo el día tan pendiente de cosas, que va a querer hablar cosas, pero, terminamos hablando, no sé, siento que, siento que una vez más, dejas en evidencia, más que, más que tus intereses, como la, el compromiso que, que tienes con, con las cosas que, que hay que hablar, que la gente opinante debe, referirse, creo que lo, lo estás haciendo como con, con una, con una capacidad distinta, la que hace, ya, no quiero sonar, con favoritismo, pero, como que, no sé si siempre se encuentra uno con una lectora de noticias, con un nivel de participación ciudadana tan activo como tú. Yo respeto los estilos de todos, y lo único que pido es que me respeten el mío, que, porque en el fondo, yo fíjate, no creo en la tolerancia, tú me decís, pero por qué, como no creo en la tolerancia, porque la tolerancia es cuando yo te mastico, pero no te trago, yo creo en, no en tolerar la diversidad, yo creo en valorar la diversidad, que es muy distinto, o sea, a mí me parece que el ser diferente, el que haya gente izquierda, derecha, el que opina, el que no opina, es algo que hay que valorar, entonces, si alguien no, pero no quiere opinar, está bien, pero, pero deja el espacio para que el otro que quiere opinar lo haga, y además que no crean en el periodismo aséptico, a mí me importa, el día en que no me importe lo que le pase a la gente para la cual trabaja, no digo que el que no opina no le importa a la gente para la cual trabaja, estoy hablando de mí, alguien me dice, ay, siempre defendiendo a minorías, a mucha honra si lo ven así, a mucha honra, y, y puede ser informando, a veces opinando, da lo mismo, a mí lo que me, lo que me mueve es que tratar de cerrar ciertas brechas de desigualdad, y que me importe que, que no me dé lo mismo, no que me nuble la emoción, pero que me sigue emocionando, importando lo que le pase a la gente para la cual trabajo, el día en que no me importe, entonces me retiro, y tengo mucho que aprender de mis compañeros, de mis equipos, y de, y de muchas periodistas, mujeres, y también de hombres que, que admiro en este trabajo, o sea, soy muy afortunada de los amigos y las amigas además que he hecho. Se quedó pegado. ¿Se pegó? Pucha, se queda pegado, que fome. ¿Ahora sí? Estamos en la hora peak, parece. Ahí sí, ahí sí, es que estamos en la hora, estamos en la hora de mayor tráfico, entonces, todo se empieza a quedar pegado. Oye, hay, hay un factor, hay un factor de tiempo que Instagram pone, en el momento 59, que queda un minuto de hecho ahora, antes que nos corten. Sabéis que Mónica, una vez más, bueno, gracias por, por la sinceridad, gracias por compartir tus ideas, porque, porque encuentro que tenemos, alguien de tuta y más encima, tan comprometida, solo viniste a alimentar el apelitivo de cosas positivas. Gracias de verdad, en serio. No, gracias a ti, porque así como tú, tú eres, podría dar un ejemplo como tú, de gente que a lo largo de mi camino, me ha dado una mano, y me ha dado buena onda, y me ha dado cariño muchas veces sin conocerme, porque cuando trabajé contigo no nos conocíamos, y yo agradezco todo eso, agradezco, yo creo que se pueden crear redes, lazos, y eso para ponerlo al servicio de otros también al final, así que también gracias a ti, gracias linda, en todo caso, déjame corregirte algo, a lo largo de estos años, te he visto, te he visto opinante, y te he visto sobresaliente, y eso es lo que más me hace respetarte, que por eso yo estaba de fiesta hoy día, porque vení ahí tú, así que gracias por todo, muchas gracias, y se mira, uñitas moradas, uñitas feministas, chau, buenas noches, gracias, chau, gracias por todo, chau, que me dicen, invitada de lujo este lunes, al aperitivo, lunes 17 de agosto, pasan muchas cosas buenas, los cambios que tenemos, el nivel de invitado que hay, y ustedes, su participación, les quería agradecer, una vez más, el compromiso, todos pendientes, todos alertos, opinando con las radios de Coquimbo, la radio de agricultura, la radio, me fascina eso, bueno, ustedes saben cuánto me gusta que participen, invitada de lujo este lunes, en el aperitivo, fue Mónica Rincón, nos metió a una más seria, pero a la vez, con una opinión, que pocas han tenido, la tenemos aquí, en el aperitivo, hoy, ella, hola, perdona por hacerte esperar, Mónica, porque siempre mando la misma cara, no, yo estoy a punto, de ir al aire, soy un desastre, no, está bien, está bien, te tenemos cariño, ¿en serio? no, en un rato más, si voy, lo que pasa es que tengo que grabar, un segmento, de las elecciones de Estados Unidos, estamos haciendo una, estamos empezando una cobertura especial, de las elecciones norteamericanas, y hoy día comienza la convención demócrata, así que, estamos con esa pega, sí, estamos con esa pega, ahí está lindo, no le pego nada a esto, ¿está bien? ¿sí? Ah, está ahí regia, tranquila, no, no, está ahí más rubia, me gusta, me gusta, ah, no, está perfecto, está perfecto, ya, está ahí, sí, no, me encanta, te iba a decir, está ahí más rubia, pero me gusta, un poquito, Enrique decida, y yo no decido, ¿enrique? ¿quién es Enrique? Enrique López, mi peluquero, pues, ah, sí, sí, porque aquí, a ver, espera, ay, ensalamos una buena cuadra, pucha, era justo una portada, la revista, cosa, tú me podías explicar, yo necesito, no, después profundizamos, porque tenemos, tenemos parla, tú me podías explicar, qué significa esto, con Chayanne ahí, oye, ese es mi sueño hecho realidad, me encanta, me encanta Chayanne, sí, absolutamente, me encanta como canta, lo encuentro guapísimo, entonces, yo hice casi una operación comando para, yo nunca le he pido fotos a nadie, yo hice una operación comando, para poderme tomar una foto con Chayanne, y resultó, fuimos con tres amigas, a su concierto, ¿y él sabe quién tú eres? Pero que sí, para él, yo voy a ser como una hormiga, un granito de arena, en la galaxia de fanáticas que él tiene, pero no, ya más fui tan pava, tan pava, porque de repente, me hacen pasar para la foto, y me dicen, y yo digo, bueno, ¿en qué orden nos tomamos la foto? Y me miran y me dicen, no, si es todo el grupo, y yo digo, ¿para qué traje a mis amigas? Y les digo, ¿para qué las traje? No voy a tener mi foto sola, Chayanne, me arrepiento de haber venido con usted, no, pero no importa, la quiero mucho, así que no importa, y, y dije, bueno, y dicen, bueno, Mónica Rincón, de la televisión chilena, le dicen a él y todo, y él me dice, hola Mónica, ¿qué tal? Y yo me quedé callada, y yo le digo, ¿quién? No, pava, pava, le digo, bien, mucho trabajo, mira la tontera que le he hecho, entonces, nada, después nos pusimos para la foto, y todo, yo, yo pava, súper pava, yo pensaba todo el rato, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Necesito la foto con él sola, entonces, cuando se iban despidiendo mis amigas, entonces, yo pongo mi carita de Shrek, así los ojitos y todo, pestañeo y todo, y le digo, Chayanne, le digo, ninguna posibilidad de tomarme una foto sola, porque obvio me quedé para despedirme al final, entonces, le digo, ni una posibilidad de tomarme una foto sola contigo, manipulado, y le miren y dice, venga, por supuesto, guapa, y ahí la hice, pues ahí me mire, es que es un amor, sí, no, es que además es un amor ese hombre, a mí me tocó entrevistarlo, me tocó entrevistarlo hace cuántos años atrás, no me acuerdo, en Ciudad de México, es un amor, es un encanto, caballero, gentil, no es para mí ni vos, pero igual es buen mozito, tiene buen forro, tiene bien parado, tiene, ¿cómo que es buen mozito? Saca el hilito, es estupendo, y baila increíble, es que no es mi tipo para nada, pero sí, es buen mozo, sí, es buen mozo, buen mozo, buen mozo, ya, no, se acabó de chayar, se acabó de chayar, no, 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 oye, dígame, del equipo, del equipo me han dado fotos tuyas, pero, pero yo obviamente me metí a stockearte, y dije, bueno, me voy a quedar callado, qué onda ese vestido, de dónde lo sacaste, qué vestido más lindo, ese es un top con unos pantalones, y si yo no me equivoco, es María Cher, y a mí me gusta ponerme color, tú sabes, porque yo voy a desclasificar también cosas, aquí se llama contar, yo también cuento, Jordi Gastel un tiempo fue, obvio, 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 lo contrataron de asesor en TVN, y el muy patudo me decía, no, está bien, está bien la ropa, sí, no, estamos ok contigo, entonces tú sabes que a mí siempre me ha gustado harto el color, entonces me gusta mezclar, y yo creo que no tiene por qué ser tan formal, la conducción de noticias no tenemos por qué vestirnos tan formales, entonces por eso me gusta poner color, creo que uno no tiene que ser el centro del tema, no, no debería ser tema en el fondo como uno se viste, pero yo sí creo en dos cosas, uno que uno tiene que estar cómodo, bien presentado, y que adecuado a la ocasión, o sea, obviamente si estoy en terreno, en un terremoto es distinto que si estoy cubriendo una, la convención demócrata, obviamente, y creo que uno tiene que estar cómodo, y también creo que a veces la ropa sirve para dar ciertos mensajes, por eso yo a veces uso poleras con ciertas cosas, o cuando fue en el fondo el, cuando encontraron a, cuando en el fondo comenzó la formalización de Martín Pradena, en el caso de Antonia Barra, o en el caso de Ampar, yo me pongo demorado y creo que me parece que es válido, creo que es una forma de entregar un mensaje también, que respetando la presunción de inocencia, lo que sí es un deber es justicia, y terminar con la violencia machista además. Te voy a tener que rectificar y corregir un par de cosas, si esa vez, cuando yo trabajaba antes, que fue en el año 2003, si no me equivoco, era porque creo que tú eras el peor negocio de trabajar contigo, porque tenías buen gusto y tenías bien vestida, entonces no hay que hacer nada contigo, y creo que te lo dije un par de veces, creo que te lo dije, pero como un chiste, es como así como, ya aquí te pongo, todo te queda bien, como que todo lo que tenía ahí era lindo, todo lo que había, todos los colores que, y hay otro detalle más, que me lo dijo esa vez la Andrea Vial, que es la que trabaja, la del departamento de empresas que trabajaba, o lo que me encontré, que básicamente por la Andrea Vial fue que yo entré a trabajar ahí, la Andrea C.P. dice, hay que tomar en cuenta que todo el universo de las lectoras de noticias se vestían como el hoyo en esa época, en esa época estoy hablando, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaba, la Cecilia Serrano, estaba ahí tú, estaba la Andrea Aristegui, estaban, o sea, en TVN lo que había que tratar de generar, era algo que no contrastara tanto con el resto, era eso. ¿Qué? Muy atrope. Sí, era lo más increíble, yo lo más increíble ahí, y ¿sabes lo que me pasó? Que igual era delicado, o sea, meterse al clóset de ustedes, era como, pero cuando hay gente educada, cuando hay gente, no sé, empática, todo es fácil y agradable, y lo segundo, esto que te pongáis púrpura o morado cuando han matado a cada mujer, o que eventualmente, para los debates políticos y todo, andís de punta en blanco, yo siento que te da, te da seguridad, como que te blinda. O sea, yo creo que si uno está, uno está cómodo y es coherente con lo que uno piensa, es más, es una forma también, como te decía yo, de por un lado, entregar un mensaje, y es lo mismo que esto con las zapatillas, para mí las zapatillas son un elemento cómodo de todos los días de mi vida, pero sobre todo, yo lo que creo es que es importante que rompamos ciertos estereotipos, o sea, ¿por qué las mujeres siempre vamos a estar obligados, a usar tacos? Me encanta usar tacos cuando yo quiero, pero lo que yo reivindico es la libertad de elegir, eso es lo que yo reivindico, si yo voy a una cobertura en que voy a estar seis horas paradas, y me quiero poner zapatillas, y para arriba me pongo una blusa, y estaré cómoda, y estaré bien presentada, la seriedad de mi trabajo no se mide por la cantidad de centímetros que tienen mis tacos, no, la seriedad de mi trabajo se mide por otras cosas, no por la cantidad de, no soy muy seria, por lo que acabas de decir, ¿cómo no amarte? con lo que acabas de decir, ¿cómo no amarte? así como, Ana Cleber la cagaste, que, es que totalmente, no te puedo revertir nada, y es más, te voy a sumar un ejemplo, ahí detrás tuyo está Daniel Matamala, que me lo arrancó a la Instagram, Daniel Matamala, no solamente es, da lo mismo que sea buen mozo, pero siempre anda de punta, en blanco, vestido impecable, yo no sé si invertirá, o si será la blanca, la que le ve la ropa, o no sé, pero siempre con unos trajes, con buen calce, la corbata sobria, siempre con el cuello, no sé, todo bien armado, está bien armado. Pero, ¿sabes qué? Es, además, un hombre brillante, sencillo, no se preocupa mucho tampoco el tema, pero en el fondo, al final, yo creo que tiene, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que, la, la ropa es un acompañamiento, cuando hay coherencia, y cuando hay coherencia, y cuando tu foco es otra cosa, es la información, es los temas, lo que necesitas es estar cómodo nomás, y ya está. Y de repente también, aprovechar de mandar mensajes, que es algo que a mí me gusta, con, con ciertos temas, o se ocupa una ponera que dice, girls can't do anything, ¿por qué no? Me parece que, que es bueno que tengamos referentes también, de mujeres que nos, que, que se atreven a decir ciertas cosas, y que, y que también ayudan a, a que las niñas, desde chicas, no les digan, no corres como niñas, no pelees como niñas, no, yo espero que un día, eh, le digan al, al hombre y a la mujer, corre como niña, llora como niña, pelea como niña, porque eso sea algo, positivo, ¿entiendes? Entonces, entonces creo que, yo creo que al final todo comunica. Eh, como esos aros que te pusiste, no es no, eh, con el triangulito, la cosa roja barria, que me pareció, de una sutileza, y sabés qué, hay otra cosa que veo en ti, hace rato, en tus redes, que es lo que, insisto, hace, me hace como respetarte, y valorarte el triple, como súper, con causas súper simples, pero que tienen que ver con proteger a las mujeres, con, como que no se había visto una lectora de noticias, tan, tan opinante, tan, con tanto carácter, poniendo tanto acento, eso, eh, desde siempre, tú lo has tenido, alguien te dijo que lo hicieras, te nace, cómo funciona, tú me conoces, yo sigo siempre así, yo siempre, yo siempre he dado, lo que pasa es que antes no existían redes sociales, pero yo siempre he dado mi punto de vista, porque yo cuando entré a periodismo, me enseñaron que había el periodismo de información, estaba el periodismo de análisis, o de contexto, ya estaba el periodismo de opinión, y yo creo que todos tenemos derecho a ejercer uno, dos, o tres, o ninguno, si no queremos, pero a mí lo que me llama la atención a veces, es que hay algunos que opinen, que otros no pueden opinar, y en general, además, eso me parece muy curioso, porque, porque nadie le llama la atención que exista una editorial en la tercera, o en el Mercurio, eso es opinión, bueno, nosotros también hacemos periodismo opinión, por ejemplo, acá en CNN Chile, pero separamos sagradamente lo que son las opiniones de los hechos, yo si en un noticiero, que es un programa de información, voy a dar una opinión, claramente voy a decir, esto es mi opinión, y separo, y mientras yo separe los hechos de la opinión, y mientras yo sea respetuosa a las personas, yo no voy a decir probablemente que alguien es un mentiroso, voy a decir que mintió, o que faltó la verdad, si yo resguardo la dignidad de las personas, y si yo además creo que estoy fiel a los datos, no me equivoco en los datos, y si me equivoco pido disculpas, entonces creo que no hay problema, pero me llama la atención que ha habido siempre periodismo opinión en el periodismo de farándula, ha habido periodismo opinión en el periodismo de cultura, ha habido periodismo opinión en el periodismo, no sé, de deporte, como no, está lleno de opinión, y cuando empezamos a opinar de política, o de desbalances de poder, ahí hace ruido, me llama la atención, yo creo que el periodismo, no tiene que buscar incomodar, pero si no incomoda nunca, se parece más a las relaciones públicas, con todo el respeto que yo le tengo a las relaciones públicas. Y tomando en cuenta que muchas veces tú y Matamala, más que apretar un candidato, definitivamente lo incomodaban, pero con datos, con información súper clara. Con todos, eso es lo importante. Con todo, con ningún sector particular, ningún cargado, es que es bueno que lo recalques, porque fíjate que fue de las cosas que más, las que más se comentaron en sus minutos, sobre todo cuando están los temas un poquito más caldeados, pero John Reyes, de hecho, que la tarde está, amigo, amigo de la casa, que ahora está recordando, tú fuiste la pionera, fuiste como un poco la primera, y yo creo que sí también, en como de tener periodismo participativo, el periodismo que, insisto, más que incomodar, apretar al entrevistado con datos duros que quizás nadie los recordaba, y que eran cruciales para el desarrollo de la entrevista. Pero ha habido, ha habido antes, yo soy, mira, yo en diversos, yo creo que al final, en diversos ámbitos, no solamente en el periodismo opinión, sino que en todo lo que uno hace, en temas de feminismo, uno es una parte, un engranaje chiquitito, de una cadena mucho más grande, tal vez en televisión, era menos usual, pero por ejemplo, Mónica González había estado en tolerancia cero, por ejemplo, tal vez dentro de lectoras de noticias, era un poco menos habitual, puede ser, puede ser, pero, pero yo creo que es un género más del periodismo, lo reivindico, lo hago con respeto, con datos, con cifras, si me equivoco, pido disculpas también, no tengo problemas con eso, pero, y también, obviamente que entiendo que, pueden opinar de lo que yo opino, no tengo problemas, o sea, yo creo en el fondo al final, en la libertad, y creo también en cuestionar el poder, venga de donde venga, de izquierda, de derecha, de gremios, de empresarios, de políticos, de estudiantes, de dirigentes estudiantiles, de ecologistas, creo que en general, es importante también, darle voz además, a los que no tienen voz, y a mí lo que más me interesa, yo al final, tal vez como que la temática, que más me mueve, es lo que tiene que ver con la desigualdad, y la desigualdad tiene que ver con desbalances de poder, y eso uno lo encuentra sobre todo, más agudo, en los grupos más vulnerables, por ejemplo, las personas de situación de discapacidad, o sea, aquí nadie marcha por las personas de situación de discapacidad, ni con las personas de situación de discapacidad, las minorías sexuales, las mujeres, los grupos, las minorías étnicas, siempre en general son los, yo creo que el periodismo, está para darle voz a todos, sí, para democratizar la información, para explicar, para ser simple o complejo, para cuestionar también a las autoridades, y para darle voz a los que no tienen voz, yo creo en eso. Otro punto, que no voy a escribirte lo que sentí, cuando la vi, posteaste la bandera LGBT, flameando el viento, en algún minuto, son cosas que, son cosas que, más allá de, de querer subirte a cualquier micro, siento que, hoy en día, con la actualidad que estamos, más que en Chile, en el mundo, un periodismo sin, sin participación, un periodismo sin, sin actividad, es relaciones públicas, yo creo que, básicamente, lo que acabas de decir, hace un par de minutos, fue, es que es demasiado cierto, y lo digo, porque me sentí, cuando, cuando vi que había hecho ese post, dije, chuta máquina, la Mónica de nuevo, de nuevo como la vanguardia, como de nuevo más adelante, porque nadie de tus, de tus pares lo hace, tú eres como la única, que está siempre como, con causas que, no debieran ser temas, pero que, básicamente, en Chile, todavía lo son, ahora, yo no me siento, ni, yo no me siento, ni pienso, no me siento para nada única, yo, ni especial, ni pionera, ni nada, no, no, yo siento que soy una periodista, que hace su pega, nada más, o sea, y además, algo muy importante, y en el contexto, un equipo, porque el peso que pueden tener, lo que uno diga, o lo que uno haga, tiene mucho que ver, con el medio de comunicación, en el que uno está, o sea, si alguien piensa, en este trabajo, que se construye solo, está, súper perdido, porque nadie se construye solo, y uno, en verdad, es gracias al trabajo colectivo, es muy importante también, no olvidarse nunca, nunca de eso, porque, porque el peso que tiene el comentario, que uno hace, después de una nota, bueno, viene de una nota también, por ejemplo, que alguien hizo, y que llamó la atención, como, no sé, el otro día, nuestro compañero Alejandro Vega, hizo una nota sobre Constanza, que estaba vendiendo, los alimentos de las cajas estatales, para comprarle remedios al hijo, yo hice un comentario sobre eso, pero la nota la hizo él, un camarógrafo, un productor, entonces, esto es un, yo de verdad, creo que esto es un trabajo, un conjunto, que uno, que uno hace su pega, y creo que, yo creo, no creo en la objetividad, creo que todos estamos mediados, por donde nacimos, cómo crecimos, quiénes somos, lo que yo creo, es en la independencia, o sea, creo en, creo en, en que si uno va a informar, va a opinar, va a preguntar, tiene que hacerlo, desde un, un espacio de relativa soledad, en alguna, de alguna manera, porque, porque tiene que hacerlo independiente, de quién tú eres, no dejas de ser quién tú eres, pero a pesar de eso, bueno, claro, tú preguntas, y cuestionas, y, y te preguntas también, y dudas también, porque tampoco tienes por qué tener respuesta, ni opinión de todo, yo no sé, bueno, ahora que está, me dices que había estado grabando, que ibas a grabar, porque se abren, de nuevo las elecciones en Estados Unidos, los periodistas gringos son, son feroces, con los candidatos, son, los aprietan mucho más, y yo, yo siento que acá, hay bien poco, y los ingleses, y los franceses son feroces, sí, sí, y los ingleses, impresionante, hay un, hay un momento, donde tú, yo le digo a la gente, si quiere ver, por ejemplo, en Google, pueden poner a Jeremy Paxman, y pongan 14, o 13 veces la misma pregunta, le hace a un político, que no le responde, 13 veces la misma pregunta, 13, 13, así tal cual, en la misma, en el mismo, en el mismo momento, entonces, y el tipo, pero contésteme, ya lo escuché, y le vuelvo a repetir la misma pregunta, y le vuelvo a repetir la misma pregunta, que es uno de los periodistas más reputados, en Inglaterra, en Reino Unido, o por ejemplo, que pasó en la BBC, con Teresa May, cuando va a Sudáfrica, y un periodista, ah, no, era de la BBC, creo que era de Canal 4, le dice, ya ok, usted vino aquí a hacerle un homenaje a Mandela, y todo eso, pero ¿qué hizo usted cuando era joven, y Mandela estaba encarcelado? No, bueno, yo, no, no, pero usted tenía responsabilidad, no, pero que era muy joven, no, no, pero dígame, ¿qué hizo usted? Porque usted no hizo nada, yo hoy día le vine a hacer un homenaje, y cuando estaba preso, usted no hacía nada, entonces, hay una cultura, de, creo yo, de mayor conciencia, de la importancia de cuestionar, a mí me encantó cuando Angela Merkel, que es una mujer, es de derecha, es una mujer, pero de derecha europea, y lo que ella dice, es que agradece el cuestionamiento de la prensa, y que necesitan las autoridades ser cuestionadas, yo siento que el tiempo del retorno a la democracia en este país, tuvo cosas muy importantes, pero también tuvo una cierta sensación de que no había que cuestionarlo, o que las autoridades había que cuidarlo, que hay que cuidar la imagen país, que hay que cuidar, está bien, yo creo que hay límites para todo, porque por ejemplo la seguridad nacional, la integridad de las personas, todo tiene límites, obvio, pero nosotros no estamos para justamente cuidar la imagen de las autoridades, sino para explicar, para contextualizar, para poner en evidencia las trayectorias, con lo positivo y lo negativo, también estamos para destacar lo positivo. Por supuesto, ahora, ¿tú viste, ya que mencionabas Angela Merkel, que para mí fue como el click, del documental que vive Silvio Berlusconi, en Netflix, ¿lo viste? ¿Ya? Impresionante, porque básicamente, básicamente, después de todo el juicio, que le estaban haciendo a Berlusconi, el momento donde él como que le critica al trasero, enfrente de Nicolás Sarkozy, Carla Bruny, estaban como todos los presidentes de Europa, nada, fue, es un momento que periodísticamente es súper atractivo, porque el tipo que le hace las entrevistas a Berlusconi, el jurado que le iban a hacer prácticamente un homenaje, pero básicamente, tú sabes que el señor tenía un poquitito, embarrado los pies, y, nada, fue, fue impresionante, o sea, de hecho, Carla Bruny no lo quiso salvar de eso, como que le tiró la mano así para adelante, por, por la tensión del momento, porque él le había pelado, como que le había pelado el trasero de Angela Merkel, fue bien divertido el documental, si te diga nada. Lo voy a buscar, ahora, yo admiro a muchos periodistas, y a muchas periodistas en este país, yo creo que tenemos grandes representantes de la prensa, yo admiro a muchas, y me gusta siempre destacar a mujeres además, porque creo que hay muchas. ¿A quién? Y de ahora, bueno, por supuesto, Mónica González me parece que es una mujer que ha hecho un aporte, la María Olivia Monquiever, por supuesto, Pilar Bernstein, es una de las... Alejandra Matus, Alejandra Matus, por supuesto, también, me parece que es una tremenda también, investigadora, reportera, o sea, creo que hay muchas, y ¿sabes qué? Hay una gran cantidad de mujeres periodistas, editoras, que no son tan conocidas, y que son tremendas, tremendas periodistas. Las chiquillas con las que yo trabajo acá en CNN, en Televisión, y los cámaros también, los hombres, son una generación que realmente entiende que son un... que tiene un rol súper importante para la democracia, el país, que se la juegan, que se la creen, que sabemos que nos equivocamos, que nos caemos, que tenemos mucho que cambiar, pero que realmente tiene un compromiso con su trabajo que es admirable, o sea, aquí hay un semillero de talento y de compromiso con la verdad, con la democracia, que es increíble, o sea, estaba viendo ahí para... pasaba por ahí, por ejemplo, Nico Callejas, que es uno de los compañeros con los que yo trabajo acá, que es también, o sea, de un aporte, de un compromiso, o sea, para mí es un honor pararme frente a la cama y presentar el trabajo con los compañeros. ¿Puedo apretarte un poco? Sí, apretes más, diga. ¿Puedo apretarte? A ver. Para que no sea relaciones públicas. Diga, diga, diga. Yo siento, y quiero estar equivocado con lo que te voy a decir. ¿Quieres estar equivocado? Quiero estar equivocado, pero lamentablemente donde voy se conversa lo mismo y siento que hoy en día los noticiarios de la televisión abierta son más bien un espectáculo o algo que dista mucho de las cosas realmente importantes, sobre todo con la exacerbación de la noticia en sí, de cómo se estira el chicle. Y tú un poco, ok, yo entiendo que tú con Matamala son distintos porque están en cosas más específicas, pero yo estoy hablando de los noticiarios, estoy hablando básicamente de los de las nueve de la noche, los de las dos de la tarde. Siento que igual, o sea, la ruta del mote con huesí, la ruta del hot dog, pasando por la balacera y siempre la policía, no sé, quiero que me hagáis tu análisis de cómo tú crees que la información se le está entregando a la gente que ve televisión abierta hoy. Yo creo que desde el 18 de octubre hasta ahora hay mucho mayor conexión con lo que las audiencias necesitan, aún sabiendo que todavía falta mucho por hacer. Por ejemplo, yo no se nombra mucho, pero a mí, por ejemplo, el tema de la poca cobertura que hacemos en las regiones me parece que es un tema grave. O sea, eso desde Santiago puede parecer que no, ni se fijan en eso, pero en verdad es un tema grave y ¿sabes por qué es un tema grave más, Jordi? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos ¿qué fue lo que pasó en la elección de Trump? Trump conectó con el sentido del norteamericano, del Estados Unidos profundo, que había quedado fuera del desarrollo, que estaba en el desempleo, al que no escuchaban las élites del partido republicano ni demócrata desde Nueva York, Washington, no sé, San Francisco, todos muy fancy, pero habían perdido la conexión con la gente y parte de esa pérdida de conexión también tiene que ver con los medios de comunicación cuando nos vamos desconectando de lo que piensa la gente en su día a día y cuando, por ejemplo, tenemos menos reporteros en regiones, esa conexión se va perdiendo, de verdad que se va perdiendo y todo se va centralizando. Ahora, yo creo que los noticieros están cubriendo noticias mucho más relevantes desde el 18 de octubre hasta ahora y creo que para nosotros ha sido muy enriquecedor el trabajo entre Chile, Edición y CNN porque nosotros también trabajamos temas como la corrupción, la política, la economía y aprendemos también de lo importante de bajarlo y no hacer una discusión solo de élite, sino que también bajar los contenidos y sí creo que faltan, sí, faltan contenidos, hay contenidos que también tienen que ver con la variedad de lo que la gente quiere ver es una mezcla al final porque también si tú le preguntas a la gente en la calle probablemente te va a decir que ve tipo la NAC pero después también sería importante que las personas respaldaran cuando hay contenidos por ejemplo que tienen que ver con política internacional, con economía, con temas sociales y por ejemplo en el 18 de octubre yo siento que sí lo respaldaron bastante pero no siempre es constante entonces y no solamente yo digo que no es solamente con la tele tiene que ver con los diarios porque dicen ¿por qué no hay más diarios en Chile? ¿por qué no hay más revistas en Chile? bueno ¿y dónde estaba la gente que compraba esos diarios y esas revistas? o sea hay proyectos preciosos ¿cuánta gente está suscrita a CIPER por ejemplo? queremos más periodismo e investigación ¿cuántos están suscritos a CIPER o a otros medios que hagan? porque claro la televisión tiene un cierto límite de auspiciadores y cuando hay crisis económica se achica la cantidad de auspiciadores y los proyectos de investigación son más caros requieren más gente dedicada durante más tiempo entonces yo creo que ahí por un lado cuesta arriesgar es verdad en la televisión abierta cuesta arriesgar más que en la televisión por cable a mí me gusta mucho la televisión por cable y también pasa que creo que hay un camino de ida y de vuelta también los ciudadanos tienen que hacerse responsables de qué ven qué leen qué consumen qué medios apoyan para que sea coherente a lo mismo si izquierda o derecha conservadores o liberales me refiero a que si quieren más investigación si quieren más profundidad que también apoyen eso que lo apoyen comprándolo suscribiéndose si no cómo la televisión le cuesta arriesgar es otra de las piezas claves ahora el periodismo de investigación también y no me quiero poner latero con esto pero el periodismo de investigación requiere de mucho trabajo y requiere de presupuesto también porque son mucha gente reporteando mucha gente y probablemente la investigación dura meses sí bueno tiempo y a veces la mamá encima a veces dedicaste mucho tiempo y no llegas al objetivo que estabas buscando además entonces hay un tema hay un tema ahí también que requiere que requiere también el apoyo de la gente que haya un respaldo también ahora el punto es la gente hasta qué punto quiere saber las cosas que están pasando o prefieren no saberlas tanto es como está cambiando está cambiando los intereses también siento yo hay mucha gente que migró y las formas de ver porque mucha gente mucha gente joven además ve mucho a través de por ejemplo del celular la gente mucha gente joven ya no se sienta a ver un noticiero sino que lo que ve son las columnas que subimos a la red son las entrevistas los extractos y hay también todo un tema en las redes sociales que no es fácil porque al final todos sabemos que lo que tú buscas en Google lo que recibes en Twitter está mediado por especies de fórmulas matemáticas que te devuelven lo que más te gusta lo que más te impacta o lo que refuerza tus miedos y tus prejuicios entonces yo creo que ahí los medios de comunicación no tenemos que no tenemos que que ceder en dos cosas no tenemos que priorizar por lo que tiene más cliqueos en la web y no tenemos que dejar de jerarquizar lo que creemos que es más importante para la gente porque las redes sociales son espejos de nuestros miedos gustos prejuicios y nos transforman en especies de tribus en que todos somos iguales y creo que nos rodeamos de gente que piense más o menos igual o sea imagínate 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 cuando cuando en los años que yo trabajé en televisión o en los años que tú llevas cuando se hubiera podido dar esto que yo te estuviera entrevistando en una conversación tan intimista nunca esto solo lo genera instagram o lo generan las redes imagínate la semana pasada yo tuve una semana de lo que le está diciendo a toda la gente antes que tú llegaras semana de streamers de estos cabros nuevos que son los reyes de las redes sociales imagínate yo viejo garante entrevistando a estos niños a lo que voy no es que lo que me gusta que las redes están generando esto mismo que tú estás diciendo que no somos todos iguales todos nos interesan cosas distintas acá está todo el mundo enganchadísimo con todo lo que tú estás hablando por ejemplo hay una cuestión de reciprocidad que creo que lo dan las redes hoy y probablemente eso fallaban las cosas el trabajo más de tú a tú en la comunicación yo creo que hay harto de eso y también hay un deber en que los medios de conocer no construir espejos en que la gente se refleje en sus miedos prejuicios gustos sino que nosotros tenemos que ser constructores de ventanas ventanas sino espejos ventanas para que la gente mire para afuera decidan ellos pero mostrarles que está afuera darles elementos para entender la realidad contarles poner gente en carpeta yo creo por ejemplo en la búsqueda intencionada de mujeres para que hablen o sea yo creo que es importante me dicen pero tiene que ser paritario ojalá sí creo que es importante buscar mujeres porque hay cientistas políticas abogadas ingenieras entonces creo que sí es importante darle voz a los que no tienen voz o sea que las personas en situación de discapacidad no hablen solo sobre discapacidad sino que tengamos hay abogadas que son ciegas hay no sé hay otra persona que tiene hay un sociólogo que es autista o que tiene autismo para ser más apropiados en el uso del lenguaje entonces tenemos que poner temas que no están en pauta tenemos que conectarnos con la gente tenemos que poner personas que no están hablando y no siempre los mismos creo que todo eso es parte de democratizar la información hagamos un ejercicio a ver yo ya sé yo más o menos sé pero quiero quiero que tú me ayudes a ver los medios más los medios los medios más importantes para poder informarse de todos los sectores corrígeme si me falta alguno a ver Emol Emol el mostrador la tercera LUN la cuarta el DINAMO el Publimetro CIPER CNN obvio CNN Radio Bio Bio Radio Bio Bio sí también también ¿sabes lo que pasa? que a mí me gusta escuchar de todas las radios yo puedo pasar desde la Radio Universidad de Chile radio obvio Tele 13 Radio puedo escuchar Duna puedo escuchar radios regionales también me conecto con los diarios regionales también hay que escucharlos y las radios comunales también son muy buenas son muy buenas sí pero para mí es un ejemplo de donde hay que informarse también por supuesto me dicen bueno alguien me pregunta si no hablo si no hablo inglés el diario El País tiene cosas muy buenas también el periódico.es tiene cosas buenísimas el periódico.es también oye espérate para tener distintos sectores políticos ojo eso también es bueno buscar distintos sectores políticos en todos los países porque si no te quedas con una versión entonces si lees con el ABC si lees el diario.es si lees el país lees El País lees El Mundo ya tienes una visión un poco más mixta de España así como si lees El Clarín y La Nación en Argentina El Mercurio del Paraíso está diciendo la Heller muy bien oye es hiper fuera de broma se ha mandado unos golpes unos golpes así periodísticos pero históricos para mi gusto Notables Notables Absolutamente Cooperativa está diciendo acá la ADN Sí también ADN está haciendo un trabajo están todos Sí ADN a mí me gusta mucho lo que está haciendo Pero lo bueno lo bueno ponte tú lo que a mí me gusta que hoy hay de todos los sectores en Chile para poder informarse tú puedes ver la misma la misma noticia Sí ya sí somos bien igual un país medio facho estamos de acuerdo no hay nada que sea muy muy disquierda Yo mira yo no ocuparía esa palabra ¿Quién es lo más disquierda que ha demostrado? No yo creo que yo creo que hay hay concentración de medios de comunicación creo que lo hay y sobre todo lo que yo lamento es la cantidad de medios escritos que han ido muriendo porque hay muchísimo talento sin publicar hay hay muchísimas páginas y tintas que debieran estarse imprimiendo juntándose la tinta con el papel y no se está juntando y el talento de muchas y de muchos hay muchos colegas que han perdido sus puestos de trabajo y que creo que los van a seguir perdiendo todavía y tal vez yo también no sé bueno eso no se sabe uno nunca sabe ¿no? pero lo que yo voy es que lo que yo más lamento es la cantidad de medios de comunicación porque obviamente que sea de izquierda o de derecha prefiero que hayan tres que uno de izquierda que sean tres sino uno de izquierda tres de derecha sino uno de derecha porque dentro incluso de un mismo arcoíris político dentro de un mismo sector político que hayan distintas voces distintas sensibilidades y eso creo que creo que es muy triste cada vez que se pierde un medio de comunicación por los colegas que pierden la pega pero además por las voces que se apagan y esto ojo que no es algo de Chile solamente en el mundo se están acabando todas las revistas y se están cerrando las grandes empresas de comunicación yo creo porque también está todo el periodismo así como otras otras disciplinas está todo siendo más de nicho las comunicaciones los fotógrafos el periodismo ahora también creo que los medios tenemos que ir aprendiendo a transformarnos en otro tipo de medio de comunicación o sea un canal de televisión ya no es nunca más solo un canal de televisión o sea es una página web es un canal de televisión tienes también Instagram ahora igual a mí me gusta me gusta como el 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 buen tránsito que han tenido tanto los diarios como algunos medios de comunicación ponte tú de entrar a Instagram o masificarse a través de ponte tú Matamala su columna que la de la de estuvo increíble va y la publica en Instagram ciertos diarios ciertos diarios como Publimetro como en Instagram también están están todos como posteando cosas que tienen que ver con noticias me gusta eso igual tampoco 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 es tan nuevo en Estados Unidos lo vienen haciendo hace rato porque me gusta que acá hayan copiado lo positivo de informar digamos yo creo que los diarios han transitado más hacia hacia otros medios y creo que nosotros los canales tenemos que irnos poniendo más las pilas con nosotros también ir haciendo eso en web sí pero creo que tenemos que también hacer más de más de eso más de podcast más de más de medios escritos bueno yo trato cada cierto tiempo de hacer columnas para sí pero no pero creo que los medios estoy hablando del medio en sí los canales también vamos aprendiendo ya estamos de hecho ya no somos solo canales de televisión somos Instagram somos Twitter somos página web ahora nosotros también entonces y cada vez más la página web de CNN en verdad tiene un alcance súper súper impresionante es que es buena sí y yo también he aprendido bueno yo he aprendido es buena porque es bien completa sí tiene muchas cosas muchas 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 oye y tú espérate que me acabo de acordar en el ¿cuándo fue que la Universidad Olfibáñez te entregó un premio el año antepasado o no? sí sí súper bonito la Universidad Olfibáñez sí sí un premio súper bonito sí y sí no es que estoy acordándome como de como de cosas pero 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 más allá de eso si estáis publicando tus columnas en Zipper hay ¿qué? hace mucho que no hago me he portado quésimo pero no no tienen una fecha de entrega sí no 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 ¿dónde? lo mío es una es una relación libre la que tengo con Zipper es una relación libre ¿dónde publica? porque aquí con los diarios que hay es como irrisorio ¿dónde publica la gran cantidad de periodistas de opinión? ¿hay algún punto de tu sitio como Zipper o como cualquier otro donde uno pueda entrar y ver columnas de periodistas? es que uno puede ver bueno la tercera online ha hecho un trabajo en la tercera PM también bien interesante hay un equipo de periodistas bien bien bueno algunos ya no están otros siguen todavía hay unas periodistas muy buenas la Leslie Ayala me gusta muchísimo la Paula Catena es una de las periodistas más brillantes que yo encuentro en temas en periodismo escrito en política es brillante seca la Paula Catena hay que leerla siempre encuentro yo me gusta mucho a mujeres a mí me gusta mucho 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 hay que escribir en la tercera seca de hecho nos tocó un viaje a la cumbre del cambio climático en Nueva York ay que buena esa foto no esa foto está con tu mamá si esa es mi mamá Luisa y ese chevette de allá atrás ese chevy chevette mi abuelo tuvo ese mismo auto no sé si era nuestro que linda estáis ahí ah ese es Sebastián Utreras él se la sacó era una campaña que estábamos haciendo en contra de la discriminación de los migrantes aprovechó y me dijo te quiero regalar unas fotos y me tomo unas fotos y me las regaló seco talentoso ese cagatito si seco está linda esa foto no tenía ni idea que era de él mira que buena y esta ay me la rencuada que rabia esta aquí te ves este fue un matrimonio de ay gracias ese fue el matrimonio de mi cuñado ay perdón ese fue el matrimonio de mi cuñado y la perdón la que mostraste antes ahí estoy en marca registrada el programa MR que hacíamos acá en CNN Chile que ahora como estamos todavía con turnos de pandemia todavía no ha vuelto pero entretenido porque más hacía columna entrevista súper entretenido ese programa y la que mostraste antes fue una entrevista que hicimos en la revista Paula esa una entrevista sí una entrevista debo confesarte que por la única razón que seleccioné esa foto porque encuentro que el rojo con el color menta no puede verse mejor yo no dije no puede esta mujer ponerse rojo menta y que le quede bien que le quede bonito más encima o sea perdón no quiero estar hablando cosas serias en cuanto que hemos hablado todo el programa cosas serias y supongo que esta entrevista era frío yo creo que hay que tener además otra de las cosas que yo valoro mucho es el humor creo que hay que saber reírse cuando uno se equivoca en pantalla o sin a toro tampoco o sea como ser natural y ya está o sea que esa entrevista me la hizo John la revista cosas John Reyes John Reyes lindo estaba por ahí sí pues estaba sapeando sí yo tengo mucha suerte y además y además ponte tú John John es un periodista que se sí pues sí yo sé todo como que con su podcast que está haciendo igual siento que hay una nueva hay una nueva vuelta que le dieron los periodistas ahora a a la cosa de los medios y creo que eso es súper sano porque siento que nos sitúa todos en distintas partes sí es bueno yo encuentro que uno va aprendiendo además uno va aprendiendo a transmitir para distintos medios distintos públicos yo admiro yo admiro mucho más como yo tengo mucha esperanza en la gente en las generaciones que vienen creo que tienen mucha garra mucha conexión con todo lo técnico son buenos son súper informados están conectados con muchos medios de comunicación a través del mundo o sea yo en general creo que es una súper buena generación la que viene de periodistas y en general o sea yo yo me siento muy agradecida por ejemplo todas las mujeres que salieron a las calles a marchar y a obligarnos a poner en el centro les agradezco porque creo que creo que es la continuación el feminismo no es una ola es como es más bien una sucesión de olas desde la sufragista hasta ahora y por eso me parece tan injusto cuando las chiquillas les decían este es un movimiento de mujeres o de estudiantes universitarias que tienen muchos recursos y no sé qué más de elite ¿qué están hablando? si la desigualdad a las que más afecta a las mujeres que más afecta es a las que tienen menos o sea a ellas a las que más afecta y por ellas están marchando qué bueno que toque eso porque yo más allá de ser ciudadano obviamente funciono desde lo visceral desde las emociones en el caso Ámbar sabemos toda la historia cómo fue sabemos que el diputado Lonton está pidiendo acusación constitucional en contra de la jueza que liberó al señor este ¿cómo lo veis tú eso? así como más allá de la negligencia ¿cómo lo veis tú así como a nivel valórico acá? a mí lo que me pasa es que el caso de Ámbar Cornejo es para mi gusto un ejemplo de cómo todo falló y siento que hay muchos que están evadiendo sus propias responsabilidades cuando aquí hay hartos errores más para empezar la jueza me parece que tuvo muy mal criterio pero la jueza era una de cinco integrantes ¿por qué no estamos hablando de los cinco jueces que tomaron la decisión de darle la libertad condicional? pero vamos más atrás aquí ¿quiénes fallaron? fallaron los primeros jueces que condenaron homicidio simple Jordi a Hugo Bustamante cuando había matado a dos personas a su pareja y al hijo un menor de edad de ocho años lo condenan a homicidio simple si lo hubiera estado condenado a homicidio calificado aún con la normativa más relajada no habría podido salir entonces primero los jueces lo condenaron a homicidio siempre primera falla después hemos tenido durante años un reglamento que cambió pero tuvimos desde 1926 una ley que permitía a la gente con más de 20 años de condena postular a los 10 a la libertad condicional y cuando el 2012 se hizo una primera reforma no se cambió eso no se cambió eso y votaron a favor de dejarle a los jueces esa responsabilidad y que no la tuviera el Ceremi de justicia que está muy bien pero se les volvió la otra parte con la reforma del 2019 Hugo Bustamante no habría podido estar libre porque no habría podido postular al beneficio de la libertad condicional entonces son responsables los primeros jueces que fallaron son responsables también los parlamentarios que no cambiaron la ley el 2012 también en 2019 hubo otro tema en 2019 hubo muchos que se opusieron a la modificación de la ley ahora dicen oh que buena gracias a esa ley un tipo como Bustamante no estaría libre pero muchos se opusieron y se opusieron porque entre otras cosas porque habían exigencias que iban a pedirle colaboración en la investigación arrepentimiento y otras cosas a quienes habían violado los derechos humanos y votaron en contra de esa ley a la cual hoy día encuentran buena al final la ley se votó favorablemente pero incluso llegaron hasta el tribunal constitucional para cuestionar que se le pidiera en el fondo esos requisitos todas las personas que están condenadas por violación de los derechos humanos es verdad el tribunal constitucional dio un punto pero lo que yo voy es que aquí hay muchos que han fallado ¿qué pasó? ¿por qué no se dictó el reglamento que desde mayo del 2019 debiera haberse dictado en el ministerio de justicia sobre los jueces de ejecución de pena? ¿qué pasó con el cename? porque Ámbar estaba claramente en peligro estaba en un programa de protección no el que le correspondía estaba en uno más leve entonces aquí fallaron todos y a mí me parece que deberían hacerse cargo todos de su responsabilidad porque la jueza falló con el mismo mal criterio que fallaron los otros cuatro jueces de esa misma comisión son todos igual de responsables si quieren acusarla a ella acusan a los otros también no pueden constitucionalmente por un tema legal pero pueden a través de otro artículo que es el 80 de la constitución y también por último denuncian los tribunales por prevaricación si creen que lo hicieron tan mal yo creo que actuaron con descriterio los cinco pero actuaron dentro de la ley que tenían que les dejaron tener se me apasiona yo me voy reconozco porque me apasiona porque me parece que aquí todos tienen que hacerse cargo de eso es como cuando los medios tenemos que hacernos cargo de que llegamos súper tarde al tema del cename y nos podemos hacernos los tontos nosotros nos pusimos el tema del feminismo por ejemplo el tema del cename no lo vimos no vimos tampoco el tema del feminismo y lo pusieron las mujeres en las calles nosotros después lo llevamos a las pantallas y bien en caso por ejemplo yo de CNN me siento súper orgullosa que y de televisión de que lo pusimos en el centro las prioridades pero fueron ellas las que lo llevaron a las calles entonces hagámonos cargo cada uno de lo que no hemos hecho y justo y justo tiráis tiráis en la pelotita el cename lo hemos hablado aquí con muchos invitados al aperitivo que siento que es una de las grandes más que deuda negligencias que ha tenido el Estado el último tiempo con con básicamente avalar una red de pedofilia es como casi eso ¿sabes lo que me pasa contigo? yo tenía o sea de hecho tenía otra pauta completamente distinta y terminamos hablando terminamos hablando y yo dije no al revés estás loca o sea yo dije no me voy a poner serio con la Mónica porque supongo que ella está todo el día tan pendiente de cosas que va a querer hablar pero terminamos hablando no sé siento que siento que una vez más dejas en evidencia más que más que tus intereses como el compromiso que tienes con con las cosas que que hay que hablar que la gente opinante debe referirse creo que lo lo estás haciendo como con con una con una capacidad distinta la que hace ya no quiero sonar con favoritismo pero como que no sé si siempre se encuentra uno con una lectora de noticias con un nivel de participación ciudadana tan activo como tú yo respeto los estilos de todos y lo único que pido es que me respeten el mío que porque en el fondo yo fíjate no creo en la tolerancia tú me decís pero por qué como no creo en la tolerancia porque la tolerancia es cuando yo te mastico pero no te trago yo creo en no en tolerar la diversidad yo creo en valorar la diversidad que es muy distinto o sea a mí me parece que el ser diferente el que haya gente izquierda derecha el que opina el que no opina es algo que hay que valorar entonces si alguien no quiere opinar está bien pero pero deja el espacio para que el otro que quiere opinar lo haga y además que no crean el periodismo escéptico a mí me importa el día en que no me importe lo que le pase a la gente para la cual trabaja no digo que el que no opina no le importa a la gente para la cual trabaja estoy hablando de mí alguien me dice ay siempre defendiendo a minorías a mucha honra si lo ven así a mucha honra y y puede ser informando a veces opinando da lo mismo a mí lo que me mueve es que tratar de cerrar ciertas brechas de desigualdad y que me importe que no me dé lo mismo no que me nuble la emoción pero que me sigue emocionando importando lo que le pase a la gente para la cual trabajo el día en que no me importe entonces me retiro y tengo mucho que aprender de mis compañeros de mis equipos y de y de muchas periodistas mujeres y también de hombres que admiro en este trabajo o sea soy muy afortunada de los amigos y las amigas además se quedó pegado se pegó se queda pegado que fome ahora sí estamos en la hora peak parece ahí sí ahí sí estamos en la hora estamos en la hora de mayor tráfico entonces todo se empieza a quedar pegado oye hay un factor hay un factor de tiempo que Instagram pone 59 que queda un minuto de hecho ahora antes que nos corten sabéis que Mónica una vez más bueno gracias por por la sinceridad gracias por compartir tus ideas porque porque encuentro que tenemos alguien de tuta y más encima tan comprometida solo viniste a alimentar el aperitivo de cosas positivas gracias de verdad en serio gracias a ti porque así como tú tú eres podría dar un ejemplo como tú de gente que a lo largo de mi camino me ha dado una mano y me ha dado buena onda y me ha dado cariño muchas veces sin conocerme pero cuando trabajé contigo no nos conocíamos y yo agradezco todo eso agradezco yo creo que se pueden crear redes lazo y eso para ponerlo al servicio de otros también al final así que también gracias a ti gracias linda en todo caso déjame corregirte algo a lo largo de estos años te he visto te he visto opinante y te he visto sobresaliente y eso es lo que más me hace respetarte que por eso yo estaba de fiesta hoy día porque vení ahí tú así que gracias por todo muchas gracias mira uñitas moradas uñitas feministas chau buenas noches gracias chau gracias por todo chau chau que me dicen invitada de lujo este lunes al aperitivo lunes 17 de agosto pasan muchas cosas buenas los cambios que tenemos el nivel de invitado que hay y ustedes su participación les quería agradecer una vez más el compromiso todos pendientes todos alertos afinando con las radios de Coquimbo la radio agricultura la radio me fascina eso bueno ustedes saben cuánto me gusta que participen invitada de lujo este lunes en el aperitivo fue Mónica Rincón nos vemos Cámara de Coquimbo de Coquimbo